Muy buenas a todos. Estamos reunidos en torno a una mesa de debate, a una mesa cultural, a una mesa de tradiciones populares en torno al XXVII Encuentro de Cuadrillas de la Albatadía, que tiene lugar desde el día 11 al 13 de diciembre de 2020. Un evento que va a contar, dentro de las restricciones, que bueno, este tiempo de alguna forma inclemente nos obliga, también por prudencia, como no, pero que bueno, va a contar con eventos culturales de carácter musical, pero que también ha querido tener un rincón, un hueco para, digamos, la divulgación académica, la divulgación, así casi queremos, de elementos que de alguna forma preocupan en un momento en el que, bueno, queda ya un poquito lejano la declaración del patrimonio inmaterial de la Unesco en la ciudad de París, hacia unos años que, bueno, se hizo un gran documento en torno a unas pautas de defensa para la salvaguardia de los elementos identitarios. Pero que en este tercer milenio, como bien acuñara el doctor en antropología Manuel Nassamperi, bueno, este tercer milenio es un momento en el que también están entrando a colación elementos de debate. Elementos de debate como es el patrimonio sonoro. Porque, claro, pensemos que la realidad que vivimos ahora no es la de 1970 u 80, donde sí que es verdad que había, pues eso, una presencia, una no prestancia, porque había cierto ridículo para los cantos tradicionales, o la gente no se sentía ciertamente identificada con lo tradicional, puesto que eran otras épocas, habían entrado otras modas, pero sí que es verdad que gracias a unos proyectos de laboratorio en la modernidad, precisamente en el sueste español, y nunca mejor dicho salvaguardado por Manuel Nassamperi, pues conseguimos que todo un, digamos, una agrupación de músicas campesinas, pues se revitalizaran. Lo cierto de todo esto es que el patrimonio sonoro, ahora mismo goza de varios efectos. Uno, la investigación. Dos, la búsqueda de elementos antiguos gracias a los medios como pueden ser redes sociales, páginas de búsqueda, la digitalización de archivos, perdón, y cómo no, también la reelaboración de nuevas músicas en torno al espíritu tradicional, campesino, si queremos. Para estas jornadas etnográficas, cuya mesa redonda tiene por título Patrimonio Sonoro del Municipio de Murcia, en el centro un poquito del sureste español, contamos con la presencia de Manuel Luna Samperio, que, bueno, es doctor en Historia, profesor de Antropología Social, y que, bueno, pues, aparte de la labor docente que ha llevado durante muchísimos años, y que sigue siendo, para muchos de nosotros, un maestro cada vez que habla, músico, intérprete, empresario, con, bueno, con su empresa Trencia Antropológica, que es lo que, de alguna forma, es, trabaja en temas de patrimonio. Por supuesto, también contamos con la presencia de Bernardo Sae García, que es licenciado en Historia del Arte, es director de coros y músico, además de director de la agrupación de música antigua La Ciringaia, y también el presidente de la peña Murcia Flamenca. Y también contamos con la presencia de Paco Morales, que, bueno, es el presidente de la asociación Murcia Folg, que todos ustedes conocerán, porque tan recientemente, muy cerquita del paraje de la Batalía, en la hermana La Arboleja, se han estado celebrando las quintas jornadas sobre el trobo, que, bueno, han gozado de bastante éxito, pues, en parte, gracias a esta maravilla de las redes sociales y la capacidad de poder comunicarnos con ustedes en streaming o por vía Zoom, Meet, etc. Lo cierto de todo esto es que, bueno, estas restricciones nos han impedido muchas cosas, la presencialidad, pero nos han posibilitado poder comunicarnos con más gente aquí y al otro lado del Océano Atlántico, que, por cierto, nos siguen mucho los hermanos hispanoamericanos con el tema de la música tradicional. Bueno, pues, yo, un humilde servidor de ustedes, Emilio del Calmero Tomás Loba, voy a empezar un poquito mostrando, en esta mesa redonda, mi propuesta, que trata sobre la documentación histórica patrimonial sonora del municipio de Murcia, literatura y música. Lo hemos catalogado como literatura y música porque, al fin y al cabo, todo lo que se graba, pues, lleva un compendio literario. Es así, ¿de acuerdo? Ya sean músicas reelaboradas, músicas llevadas al ámbito del escenario, o, bueno, o sean más tradicionales o de raíz. En el caso del doctor en Historia, el profesor de Antropología Social, Manuel Luna Samperio, va a hablarnos del Archivo Sonoro de Murcia. En el caso de Bernardo Sáez, licenciado en Historia de Arte de los Fundamentos Históricos del Aguilando. Y en el caso de Francisco José Morales, de Paco Morales Nicolás, va a hablarnos de la venta online y descarga digital de música tradicional. Sin más dilación, y con permiso mis compañeros, voy a dar comienzo durante, bueno, unos 10-15 minutos para hacer un pequeño paseo de documentación histórica patrimonial. Que ojalá que pudiéramos remontarnos al siglo XIX, pero la verdad es que no es tan fácil encontrar elementos antiguos con los que podamos cotejar músicas acordes a las que vivimos actualmente, a no ser por trabajos de música antigua, donde en el fondo también se reelaboran e interpretan partituras. Pero lo que queremos mostrar es simplemente un pequeño recorrido. Les voy a pedir a mis compañeros, con permiso, si pueden, por favor, silenciar los micrófonos para que no entren exactamente sonidos de fuera. Y voy a dar comienzo precisamente con una pequeña presentación. Como hemos dicho. Lo visualizamos todos, ¿no? Bien. Tenemos aquí, bueno, como hemos dicho, es un poquito el cartel que ha servido para introducir este evento y, bueno, pues esta documentación histórica patrimonial sonora en el municipio de Murcia viene a hacer un poquito de repaso, bueno, pues en aquellas músicas que, pudiéndonos gustar o no, al fin y al cabo forman parte del patrimonio. Porque tenemos que pensar que no solo hay música grabada por grandes musicólogos o antropólogos, el caso de Alan Lomax o don Manuel García Matos, también, pues bueno, hay documentación relacionada con el mundo de sección femenina que no dejan de ser elementos que forman parte de la historia musical del patrimonio sonoro, si bien es cierto que es una música para ser llevada a escenario, que no como un elemento de música para bailar en el entorno ritual del baile, por ejemplo. Nosotros contamos con tres fuentes fundamentales y nos vamos a centrar en la primera, obviamente, que es la documentación sonora, la documentación musical, etnográfica y escrita y la documentación literaria. Por supuesto, la documentación sonora es la que, de alguna forma, también nos cede ese patrimonio literario. Pero claro, desarrollar estos tres puntos nos llevaría una conferencia bastante más larga, que es por lo que vamos a desarrollar ese primer punto importantísimo. El primero es que la documentación sonora patrimonial del término municipal de Murcia, encontramos un primer aspecto que es una música de raíz como base principal en trabajos recopilatorios. Eso significa que nos hemos encontrado también con trabajos que, de alguna forma, aunaban elementos que pertenecían al mundo de sección femenina en concomitancia con elementos de raíz. No sabemos si por rellenar un espacio de una bobina, creemos que no, porque muchos de los musicólogos buscaban esa autenticidad que estaba, digamos, arrinconada cada vez en progresivo declive desde los años 40 hasta los años prácticamente 70. Lo cierto de todo esto es que, bueno, en muchos casos, muchos recopiladores de música se encontraron con que la única expresión, digamos, formal que había de la música del pueblo era realmente la música escenográfica, la que se llevaba, digamos, en esa música sainetesca a través de los movimientos musicales de sección femenina. Lo cierto de todo esto es que, bueno, tal vez la antología más importante con la que cuenta, digamos, el entorno de España, del Estado español, que entonces también aparecía el Sáhara y Guinea, es la antología del folclore musical de Manuel García Matos. Una antología que contó con la primera edición, en el 59, al año siguiente, la segunda selección, para luego desarrollar la magna antología, este es el embés, que dividió en 12 volúmenes, 12 discos de vinilo, con una antología musical donde, después de analizar todo el recopilatorio de España, sin duda la de Murcia es la de mayor riqueza, no por nada, no queremos incurrir en agravios comparativos, pero es que parece ser que el asesoramiento que tuvo Manuel García Matos fue importante de Murcia, entre ellos fue el escultor Antonio Garrigó, donde se empeñó por activa y por pasiva que la música de los auroros estuviera presente, pero también la música festiva de los auroros, puesto que eran, digamos, la única rondalla o cuadrilla, en este caso, agrupaciones musicales que representaban a un pueblo, porque no todas las, digamos, todas las localidades tenían bandas de música, pero bueno, ahí encontramos como la Pascua de Aledo, el Mayo interpretado por la Aurora del Carmen de Rincón de Seca, la Salve de San José, aunque ahí aparece en la pista 6 los auroros, en la Salve de San José de la Hermandad del Rosario, Malagueña, Cuestanas y Jotas, interpretados por los auroros del Carmen, bueno, hay una rareza como la Malagueña de la Madrugada, interpretada por José López del Mar, el maestro bolero de Puente Torcinos, aunque era oriundo de Torra Agüera, y nos encontramos también con la parte también relacionada, bueno, digamos, con la zona, digamos, al otro lado del río, más relacionada con Patiño, como la estudiantina navideña, y nos encontramos también, por ejemplo, la Salve Cartagenera, que no es ni más ni más... La Salve Basile, interpretada por los auroros de Montagudo. Nos consta que Manuel García Mato, don Manuel García Mato, grabó muchísimo más, grabó muchísimo más. Bien, esto es un ejemplo, es un disco promocional de Hispavox, que aprovechó el tirón de Murcia. Cuando querían felicitar las navidades, siempre metían algún temita de Murcia, normalmente era el aguilando, interpretado por José Antonio López del Mar, también relacionado con los 25 años de paz en el periodo franquista, así es como se tituló, y todos se hicieron discos relacionados con todas las comunidades autónomas, incluidas Sáhara y Guinea, y entonces, bueno, el escrito formal estuvo hecho por Serafín Alonso, y salió este disco en el formato Disco Flex, ya ni siquiera el disco de vinilo. Bueno, esto es otra de las grabaciones surgidas de García Mato, de la inma antología, pero que fue sacando en años, obviamente, me imagino, nos imaginamos que, bueno, con unos beneficios económicos, ¿no? Porque aparece el editorial Hispavox, aparece también relacionado con las diputaciones regionales, aparece también otras editoriales de carácter extranjero, españolas como Marfer, etcétera, etcétera. Tenemos otras como, por ejemplo, esta no se ve muy bien, me pido disculpas, es el aguilando huestano, la campana oro del rincón de seca, en este caso Marfer, y es también del disco de Manuel García Matos. Otras relacionadas, bueno, una breve antología del folclore infantil navideño en España, que es de la magna antología de Manuel García Matos, que, bueno, pues sacó en el año 83, hasta el año, hasta los años 80, fueron, digamos, retahilas donde Murcia estaba presente a través de El Aguilando, La Pascua de Aledo, Alguna Salve por Aguilando, etcétera, etcétera. Es que fue, tenemos que reconocer que fue un acierto las grabaciones recogidas en Murcia. Ya tenemos que, con anterioridad, en el año 77, aparece el disco de Francisco José Flores Arroyuelo, recientemente desaparecido, el investigador Paco Flores, conocido en el mundo de la investigación en Murcia. Y la verdad es que fue un atrevimiento en aquella época. Fue una época en la que también estaba trabajando Manuel Luna en Albacete, y también, bueno, nos consta que en Murcia y Albacete, a caballo entre la entonces Murcia, región de Murcia, formada por los dos territorios. Y la verdad es que, bueno, Paco Flores tuvo que acudir al Conservatorio Superior de Murcia, donde, bueno, el director era don Manuel Masotti, y pidió ayuda, pidió ayuda para que le orientaran qué se podía grabar, y sobre todo contar con un equipo. En este caso, el equipo, la editorial de la muralla, que ya desapareció, y que se llevó todas las horas de grabación, eso también fue una lástima, pues resulta que, bueno, lo que le sugerió el Conservatorio de Murcia, no a través de don Manuel, sino de otros profesores, es que lo que había que grabar era grabar bien. No al pueblo se le podía grabar en su esencia, sino grabarlo bien. Claro, menos más que Paco Flores tuvo el acierto de decir, no, 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 hay que grabar precisamente al pueblo en su esencia, porque si lo grabamos bien, ya no deja de ser su esencia, sino una reelaboración. Aún así, aún así, se vio obligado a tener que ir a algún encuentro folclórico, por ejemplo, aparecen los coros y anzas de Yecla, aparecen los coros y anzas de Puerto Lumbreras, pero aparece el coros y anzas del reguero de Totana, pero bajo la batuta de Luis Federico Viudes, que, bueno, pues era una música muy antigua, con independencia de que era un coros y anzas. Aparece también, por ejemplo, la rondalla de Patiño, con una guilando tradicional, aparece un pastor de sieza con una manchega, aparecen cantos de trilla. Bueno, pues la verdad es que fue un intento bastante interesante en abrir un poquito, romper un poco una lanza en favor de la música de raíz, o que luego vendría a llamarse como música de raíz. Luego, evidentemente, no podía dejar pasar este magnífico trabajo que a Manuel Luna, claro que le suena, porque realmente es lo que ha abierto los ojos en el mundo de la investigación en el sureste español. Nosotros partimos de la base, utilizando la filosofía del profesor de Antropología Social, Manuel Luna Sanperio, que las cuadrillas, digamos, tienen un binomio, o cuadrillas de hermandades, o cuadrillas de pascuas. Bueno, las cuadrillas de hermandades, de alguna forma, tienen un vínculo, al igual que las cuadrillas de pascuas, con lo religioso, pero también tienen un componente efectivo. Y nos parece que es uno de los mejores trabajos que se ha hecho nunca en España. ¿Y por qué decimos esto? Porque en este trabajo, en cuadrillas de hermandades, donde en la portada verán ustedes a la cuadrilla de Fuente Álamo, además, precisamente, con los dos maestros boleros, y a la derecha podrán ver ustedes la agrupación, la campana de horror, de Jabalí Nuevo, el grupo de don Antonio el Ciego, que en gloria esté, que era, digamos, la voz más profunda de la huerta, como decía don Manuel Muñoz Cortés. Y aquí aparecen, bueno, pues, la hermandad de Santa Cruz y la hermandad de Jabalí Nuevo. Es decir, cuadrillas de hermandades, que en la huerta de Murcia se les llama campanas, aunque no en todos los sitios. Los auroros de alquería se hacen llamar cuadrilla auroros, no campana de auroros. Es decir, tenemos que respetar también el léxico particular de cada localidad. No se puede generalizar nunca. Pero nos parece una grabación esencial y creemos que fue fundamental para poder darnos cuenta de la identidad musical que había en el entorno del sureste español. Claro, esto se, digamos, aumentó con el gran trabajo de las cuadrillas de Murcia en 1992. ¿Por qué? Pues porque nos parece, primero, uno de los mejores trabajos que se ha hecho en España y aparte porque de la zona de Murcia aparece una pista maravillosa del Cabezo de la Plata que de alguna forma también mostraba la diversidad que había en el entorno de la huerta de Murcia dentro, digamos, de la tónica general que existía en la interpretación del aguilando donde prácticamente se interpretaba el de Rincón de Seca con el Cheyo, el compadre o el patiñero. Pero claro, sin darnos cuenta que cada localidad tenía una forma de interpretar y si cabe, la más extraña, pero no por ello más fea, sino más bonita, es la del Cabezo de la Plata recogida en este volumen y que se caracteriza porque el último verso no llega a terminarlo el guía de aguilando sino que se lo tiene que terminar el coro. Dicho todo esto, las cuadrillas de Murcia de Manuel Luna pues tuvieron varias ediciones que nos parecen esenciales porque también aparece la huerta de Murcia. En el caso de la edición que tienen a la derecha, los mejores aguilandos de la huerta de Murcia, ahí aparece Cabezo de la Plata, Beniel y Corvera. Es cierto que Beniel no pertenece a la Diputación de Murcia, pero huerta de Murcia y Corvera pertenece al campo de Murcia, dentro ya de la Diputación de Murcia, al igual que el Cabezo de la Plata. Y nos encontramos con aguilandos que son de una verdadera belleza y materiales muy interesantes. En el caso de la música tradicional, aquí tenemos otra edición parecida a la anterior, es decir, dentro de la misma colección que vemos en rojo, con este grabado del pintor Párraga que entregó precisamente a Manuel Luna Samperio y, bueno, auroras, parrandas, seguidillas y otra edición relacionada con la verdad J. Hierbabuenas de Murcia, donde aparecen precisamente la J. del Cabezo de la Plata y la J. de Beniel. Bueno, por no dilatar más el tema de los recopilatorios de investigadores, no hemos puesto conscientes de la importancia a Alan Lomax porque estamos trabajando en ello porque, bueno, el centro Lomax ha subido materiales, algunos de ellos tienen fallos, no sabemos por qué se subieron los materiales cuando no ha salido todavía el CD y, bueno, pues actualmente estamos trabajando en la edición de Alan Lomax definitiva, ya con partituras y todo y la verdad es que lo que queremos es dar un paso. Por eso no ponemos, no existe ningún cartel, ninguna portada al uso porque no hay ninguna edición excepto lo que es el, digamos, el centro de documentación en Estados Unidos. En lo referente a la documentación sonora del término de Murcia, la música de los auroros, nos encontramos con dos trabajos fundamentales. El primero, del año 69, Música y Monumentos de España, donde aparece la campana de auroros del Carmen de Rincón de Seca. Si bien es cierto, aparece como grupo folclórico campana de auroros del Carmen de Rincón de Seca. Bueno, así es como estado de alta como asociación religiosa. Pero es un disco de una gran belleza y de una gran calidad patrimonial por los estilos de malagueña que se dan cita, por los estilos de salve, por el estilo de aguilando y aparte por los cantos de labor, puesto que aparecen cantos de trilla también. Y cómo no, en el año 78, ya como podrán ver en la portada, unos auroros ya ciertamente mayores, aunque con un elenco de gente joven, pues nos encontramos con un disco muy, muy, muy elaborado, muy bien hecho, donde encontramos los tres ciclos y no cuatro, como se está diciendo actualmente, los tres ciclos de los auroros, que son el ciclo de Navidad, el ciclo de Ordinario y el ciclo de Pasión. Si nos vamos a las músicas con el verso improvisado como base, aguilando y trovo, decimos como base, como elemento fundamental, puesto que en algunas, digamos, pistas de improvisación o de trovo aparecen dentro de, digamos, documentación mayor, cintas de peñas huestanas, etc. Pero donde el verso improvisado tiene una gran importancia. Es el caso del disco de la peña huestana La Crilla, porque aparece la figura de José Trabel Montoya, el repuntín, el gran trovero de Puente Tocino, junto con otros importantes, como el tío Pardo, el tío Miguel Ayala, o también incluso el Pelufa. Es decir, estamos hablando de improvisadores que tenía el pueblo, pero que, en el caso de José Trabel Montoya, como miembro de esta peña huestana, una de las, la primera, la pionera, en el mundo, ya en el final, en el trayecto de la dictadura, pues, bueno, hay varias pistas dedicadas a la improvisación del aguilando o al canto del aguilando, improvisado en este caso, como hemos dicho, por el trovero José Trabel Montoya, conocido como el repuntín. Este disco, aunque está relacionado con la Federación de Peñas Huertanas, tiene una gran importancia patrimonial, porque partamos de la base de que es una realidad, una realidad antropológica social. Es decir, existe asociacionismo o, digamos, estructuras sociales o gentes que se asocian en torno a una ideología, un ideal, una forma de funcionamiento, denominadas peñas huertanas, que, digamos, son las hijas lógicas evolutivas del proceso de sección femenina que tuvo lugar durante todo el proceso de la dictadura y transición. Lo cierto de todo esto es que muchas peñas huertanas llevan patrones musicales preestablecidos ya en la época sección femenina, pero no perdamos la perspectiva. Los aguilandos que suelen cantar suelen ser los aguilandos del pueblo, con lo cual, sí que es verdad que nos encontramos con que hay un rago de autenticidad por tan, entiéndase, música de raíz, en la manifestación de esos cantos tradicionales. Repetimos, entendemos que las peñas huertanas tienen su espacio y las cuadrillas tienen su espacio. Son espacios totalmente distintos y hay que entenderlos. No es otra la explicación, es así de sencilla. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos con, por ejemplo, aguilandos como los interpretados por la peña, por ejemplo, el Ocete, donde nos encontramos aguilandos de la zona de Ceneta, que nos parece probablemente el más, no el más brillante, pero sí el más bonito, por esa rareza que suele tener el campo de Murcia. Ceneta, Beniel, que es huerta de Murcia, aunque está fuera de la Diputación, Cabezo de la Plata, Cañadas de San Pedro, Baños y Mendigo, Baños y Mendigo, Gea y Trullos, Corvera, es una zona donde el aguilando adopta una forma prácticamente idéntica a la, armónicamente a la de la huerta de Murcia, pero sí que es cierto que adquiere unos matices hermosísimos. Y bueno, en este disco también aparece el patiñero, aparecen otros troveros y nos parece un disco de, de gran importancia. En este caso, el trovero conocidísimo, Manuel Escarceles Caballero y Patiñero grabó bastantes, bastantes discos y el que tienen ustedes en su izquierda, Navidades en Murcia, que lo interpreta con la rondalla murciana, se convirtió en un verdadero hit. Es decir, no había mercado en los años 80 que no tuviera esta cinta que de alguna forma, bueno, consiguió que el aguilando fuera una imagen muy extendida en los años 80 en ambientes navideños, cosa que no entendemos en los años 90 y en el año 2000, 2010, no ha sido así cuando se han celebrado mercados navideños donde se ha puesto incluso música extranjera. Creemos que, y aquí de esto pueden hablarnos los compañeros ahora después, el mercado está también para ofrecer productos que de alguna forma dinamicen el comercio interior, pero por qué no utilizar elementos patrimoniales sonoros que de alguna forma sirvan para sentirse si cabe más identificados o más a gusto, hablando un poquito más en un entorno más familiar, con unas músicas más cercanas, ¿no? La grabación que tienen ustedes aquí a la izquierda que se llama Trovo corresponde al grupo formado por Cito desde arriba hacia abajo, a la izquierda tienen ustedes a José Travail Montoya el Repuntín, a su derecha José Martínez el Taxista de Cartagena, abajo Manuel Cárceles Caballero el Patiñero que coge a el Conejo Segundo de la Unión y con la guitarra está Salvador Martínez el Fontanero, la otra guitarra que tiene a otro extremo es José Bermúdez el Panadero y en el centro Alfonso Conesa Meroño el Levantino. Formaban el grupo Trovero más famoso que ha habido nunca en la historia del Trovo. Personas que disfrutaron y quisieron disfrutar el Trovo en los años 80 de una forma iba a decir bestial pero a lo mejor no es la palabra adecuada pero encontrarte incluso en la época estival en verano hasta jornadas laborales de tres veladas troveras diarias estamos hablando en un momento en el que la velada de Trovo se pagaba y formaba digamos la parte central de una festividad local o unas fiestas patronales en la parte de la derecha tienen ustedes un disco que se llama Encants que fue un disco grabado en Castellón de la Plana y fue precisamente la escuela del patiñero donde el patiñero dejó por última vez su voz fue en este trabajo trovando con su escuela y nos parece también un elemento patrimonial muy importante a pesar de que es más reciente hemos querido ponerlo porque Manuel Cárceles Caballero el patiñero es una figura que ya bueno desapareció y la verdad es que dejó un gran vacío en el entorno huertano tradicional poético y musical este fue también el último trabajo que hizo con el grupo anterior a Encants que bueno pues un trabajo hecho por Manuel Cárceles Caballero el patiñero titulado Guilandos y Trovo junto con Pedro López el Cardoso y que bueno recogía de alguna forma manifestaciones del trovo ya fueran por Aguilando ya fueran por Quintillas o Décimas y por último queremos terminar con las músicas de sección femenina y coros y danzas tenemos que pensar que los patrones fueron preestablecidos ya digamos desde las urbes es decir desde las capitales de provincias de todas las comunidades autónomas de España se preestablecieron qué música debía aparecer qué música no debía aparecer qué letras se desechaban es decir es una música enlatada compartimentada que fue llevado a escenario muy respetable pero lo cierto de todo esto es que bueno dentro de que se editaron músicas dentro de este prisma hay algunas que merecen ser subrayadas porque muchos de las personas que formaban parte de estos grupos de coros y danza eran realmente gentes campesinas que bueno formaron parte de agrupaciones para exhibir estos bailes repetimos no en todos los grupos de sección femenina se bailaba de forma coreografiada hay documentación y así aparecen los concursos nacionales de sección femenina en Madrid donde incluso bailaban hasta suelto que es como realmente se baila en el entorno del baile tradicional a menos que sea el baile bolero que ese es otro mundo pero sí que es verdad que nos encontramos con grabaciones que merecen la pena desde el punto histórico tenemos que citar pues este por ejemplo la orquesta de cámara de Hispania que no deja de ser una orquesta de coro pero que como era muy del gusto en la época se interpretaban canciones se interpretaban canciones de aire local aire castizo y este bueno este trabajo tiene por título barranda murciana el director de la orquesta de la orquesta de cámara hispania era don Manuel Masotti aquí nos encontramos con el disco así cantamurcia que es un disco que aparecerá repetida hasta en ocho ediciones distintas incluso en editoriales distintas cambiando el formato cambiando el color pero prácticamente con el mismo contenido donde aparecen pues los contenidos que ustedes ya conocen la bolera la jota de águilas donde aparece la encarnación pardicas de cejín es decir digamos el repertorio que más o menos se ha venido repitiendo durante prácticamente 60 años 50 o 60 años ahí aparece la misma edición titulada folclore murciano ya en el año 64 aquí nos encontramos un disco promocional es el disco todos ustedes lo conocerán porque se anunciaba muchísimo es el 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 fundador ya saben ustedes que España ha sido bueno pues ha gustado mucho y sigue gustando mucho el coñac ¿no? y el caso es que la marca fundador vendió mucho gracias a estos discos promocionales y cuál fue nuestra sorpresa encontrarnos uno de los discos que se regalaban con las botellas donde aparecían unas serías murcianas interpretadas por el grupo sección femenina de murcia en el año 65 pero claro ya entonces ya en el año 68 estábamos ya prácticamente llegando a los 70 pues ya hay un asociacionismo estatal de grupos de coros y danzas de la sección femenina del movimiento ¿no? con lo cual editoriales como clave aquí lo ven ustedes lo que hacen es hacer ya antologías de estos grupos de sección femenina donde aparece pues murcia indistintamente con orquestas de coros orquestas de pulso y púa o bien grupos de baile de sección femenina aquí tenemos en la editorial Fontana que también se prodigó mucho con el tema de las enciclopedias y la música de forma digamos enciclopédica en varios volúmenes recogidos en ediciones bastante bastante bien bueno muy vigiladas lo cierto de todo esto es que aquí tenemos una edición cancionero popular español del año 72 donde también aparecen pues aparece la orquesta España de Murcia aparecen enredas de la zona del altiplano y aparecen también manifestaciones musicales de la huerta de Murcia de sección femenina como las parrandas para que vean ustedes el movimiento de las misas no fue un movimiento que afectó solo a España o a Murcia por poner un ejemplo pues fue una época en los años 70 donde aparece la misa criolla la misa Bantú y claro incluso hay una misa gaucha o de gauchos lo cierto de todo esto es que claro al aparecer la misa rociera también pues ya hay un movimiento en torno a los años 60 donde ya pretende afianzarse un concepto de misa que tenga un aire folclórico ya saben ustedes que bueno no deja de ser una recreación musical puesto que las misas eran en latín antes del concilio y realmente ya el mundo de la música de raíz ya contaba con sus propios toques musicales ya fuera en román paladino es decir canciones en lengua popular romance o canciones en latín ya había rondallas de música de raíz que interpretaban las músicas dentro de la iglesia pero lo cierto es que surgen misas huertanas la misa la misa huertana se atribuye a Salvador Martínez el fontanero si bien es cierto que hay pues gente que también se la atribuye en este caso parece ser que el pionero bueno y sin parecer ser el pionero es Salvador Martínez el fontanero si bien es cierto que don Manuel Masotti Little también publicó su edición en el año 73 y aquí nos encontramos con más antologías de la sección femenina del movimiento en el año 76 donde ya lo ven ustedes la editorial clave es prácticamente la misma edición es decir la segunda edición aumentada de acuerdo que hemos visto antes si se dan cuenta en cuestión de 10 años pues se prodigaron bastante estas ediciones y aquí nos encontramos otra edición que pertenece a la que habíamos veíamos originalmente del Murcia Canta donde aparece ya lo ven ustedes Bolera aparece un canto de Trilla Pardicas Murciana J. de Yecla es decir todo lo que es el repertorio prototípico de lo que conocemos como Peña Huertanas así canta Murcia fíjense ustedes y ahí aparece bueno pues la figura que va a estar prácticamente presente por no decir siempre presente en este tipo de música que es Ginés Torrano como saben ustedes profesor en el Conservatorio de Música de Murcia y acabamos con esta edición que es la edición digamos el disco de vinilo de la Peña La Panocha titulado Murcia baila con la Peña La Panocha ¿por qué la hemos citado? porque la Peña La Panocha fue digamos la primera Peña Huertana que se hizo llamar Peña Huertana con lo cual ya empieza otra forma de entender aunque es la misma es la misma hay un hilo de conducción un hilo que continúa con la etapa anterior pero sí que es verdad que nace el asociacionismo que conocemos hoy ¿de acuerdo? ya no bajo la batuta gubernamental de la sección femenina sino bajo un asociacionismo ya particular con una jerarquía de socios etcétera pero siguiendo el mismo digamos estatus o estigma o herencia de la música anterior que se venía haciendo en la época sección femenina y aquí hemos querido pararlo porque consideramos que ya empieza otra época que la de los años 80-90 y estos 20 años del tercer milenio pero sí que es cierto que tenemos que pensar que incluso en los años 80 bueno grupos como el grupo de coros y lanzas virgen de la vega de Milagros Carrasco que en Gloria Este pues utilizaban muchas veces a los músicos de la batalía para formar parte un poco de su rondalla como así pasó con su primera edición donde aparecen dos o tres malagueñas que se salen mucho del canon de lo que suele ser el perfil de las malagueñas de sección femenina o Peña Huertana y sí tienen un aire mucho más tradicional pero bueno sin duda es un tema este el de la fonoteca de materiales este que tiene que ver con el patrimonio sonoro amplísimo que hay que enriquecer con los cancioneros y hay que enriquecer también con los cancioneros literarios que también sirvieron para explicar muchas de las manifestaciones que se recogieron en los recopilatorios que nos parece sin duda la parte esencial de este trayecto y sin nada más vamos a dar paso a los compañeros y vamos a dar paso a a Manuel Luna Samperio para que él bueno pues nos exponga nos proponga bueno pues el patrimonio sonoro de esta de esta Murcia un trabajo concienzudo en el que se ha dedicado prácticamente toda su vida o ha dado toda su vida por ello y creemos que va a ser muy importante que nos comente el proceso que bueno que le llevó a grabar todos estos materiales y por qué no a darlos a conocer ahora muchísimas gracias y damos paso a Manuel Luna Samperio doctor en historia profesor en antropología social y espero que disfruten con este con esta esta propuesta de la mesa redonda muchísimas gracias realmente lo que hemos pretendido con este trabajo ha sido sacar a colación algunos materiales antiguos no conocidos grabados hace bastante tiempo que han dormido estoicamente en una caja de zapatos durante bastante temporada y que eran un material impresionante para darse a conocer no se puede en una edición de un disco solamente poner todo el material que teníamos porque he contado también en este trabajo con la colaboración de Tomás García y su archivo particular con el que he complementado un poco pues los los agujeros que yo tenía en las compilaciones que había realizado se supone que teníamos que haber hecho este trabajo bien que lo teníamos que haber hecho con cabeza y con criterio pero estos trabajos se han producido por la afición y por el gusto que hemos tenido de hacerlo sin mayor soporte en la mayoría de los casos alguna subvención peregrina pero poco más son muchos años ya los que llevamos de de misioneros predicadores en la defensa del patrimonio inmaterial de estos de estos territorios campesinos que ahora se llaman vaciados o no pero nosotros siempre estamos trabajando con esto desde toda la vida no le llamábamos vaciados a los territorios pero pero es con los que hemos trabajado ¿no? Bueno pues con motivo de las últimas de la pandemia y de los desastres que ha supuesto esto para nuestro trabajo habitual pues bueno hemos aprovechado este tiempo un poco de reflexión para sacar este tipo de grabaciones y darlas a la luz pública es lo menos que se puede hacer ¿no? desearíamos que hubiera habido una fonoteca de representación pública en un archivo como hubiera sido lo normal pero bueno seguimos abundando en esa idea y un paso adelante puede ser bueno pues este tipo de grabaciones a las que se pueden sumar muchas más que hicimos de motu propio ¿no? Yo empecé a hacer grabaciones del patrimonio hace muchísimo para los trabajos de investigación y con posterioridad me di cuenta de que o me inventaba algo para darlo a conocer o eso dormía el sueño de los justos para toda la vida entonces empecé a albergar la idea de bueno pues de editarlo yo mismo por eso todo este material que presentó Emilio fue concebido de esta forma cuando ya yo vi que el movimiento cuadrillero por ejemplo que es en lo que más he estado tenía los grupos habilidades propias para defenderse por llamarlo de algún modo pues yo me quité del medio y dejé que que ellos mismos incluso como una perspectiva interesante para abundar en la asistencia del grupo utilizaran sus propias grabaciones y sus propias ediciones para apoyar económicamente el proyecto de nuevas cuadrillas que no tardó desde el año desde los 70 hasta los 90 en ir creciendo paulatinamente estamos asistiendo a uno de los quizá entiendo yo trabajos de ingeniería cultural más interesantes que ha habido en España esto no es que la gente de pronto ha nacido o ha recuperado no, no aquí han trabajado conmigo y sin mí mucha gente que cuyos nombres podríamos decir y los diremos en su momento han trabajado en esta en esta línea de recuperación de las músicas tradicionales yo tengo que decir que en el comienzo de mi periplo investigador que que comienza aproximadamente a finales de los de los en el año setenta y pico no recuerdo exactamente y comienzo por las sierras de Albacete partes de la provincia de Albacete en aquellos momentos teníamos algunos jóvenes en España un poco la idea de contradecir lo que el establishment prodigaba con con insistencia en aquellos tiempos ¿no? Fraga y Ribarne decía que la calle era de él y nosotros decíamos que la calle y el campo era de la gente es decir había una intencionalidad también de carácter político seria en la recuperación de este patrimonio y aunque parezca ahora se vea con otros ojos pero en aquel momento era un acto pues muy progresista entre comillas la recuperación de todo ese material yo recuerdo haber trabajado en Nerpio pues en los setenta y poco recuperando todo aquel material y claro me veía con una cantidad de grabaciones tremenda y empecé a intentar darlas a conocer lo que he hecho ahora en estos documentos inéditos ha sido sacar parte de ese material el que he podido rescatar con cierta calidad tener en cuenta que ahora mismo vamos grabando con máquinas digitales y en aquellos años pues incluso por entonces me acuerdo que Arcadio Larrea que trabajaba en Radio Nacional grababa con cinta con hilo en lugar de con cinta en unas grabadoras que había antidiluvianas y que luego la llegada del magnetofón diríamos de dos pistas que todos conocemos porque lo hemos usado en algún momento ¿verdad? pues ya le dio a esto otra calidad fue con el material que contó García Matos que se hizo valer también mucho de las relaciones que tenía con la radio alemana de hecho con bastantes años con posterioridad su hija nos llegaría a Murcia intentando pues no sé muy bien qué de recoponer parte del material no editado por su padre de divulgarlo etcétera bueno a la hora de recoger todos estos materiales ya sabéis que una cosa es la presencia de cuando estamos en el campo de estas tradiciones que tienen pues digamos que un espíritu y una interacción social de otras características pero cuando esto lo escuchamos en ver la cara de la gente o el ritual pues se hace un poco pesado a veces sobre todo si es cantos de auroros muy monótonos que son rezos cantados en definitiva ¿verdad? entonces a la hora de seleccionar los materiales hay 45 cortes en este disco he intentado valerme de algún tipo de estructura para intentar hacer un poco más liviano más liviana la audición bueno hay un asunto previo que me gustaría comentar antes de hacer la distribución de los materiales sonoros que tiene que ver con la región de Murcia pues fundamentalmente desde el punto de vista del patrimonio cultural y de las investigaciones que hemos hecho no solamente en el plano musical sino también en otros planos que tienen que ver con la arquitectura tradicional o con sistemas de parentesco y otras cuestiones la región de Murcia no es exactamente homogénea no solamente es que hay comarcas que todos conocemos sino que dentro del municipio de Murcia pues también nos encontramos con un territorio uniforme vemos que esta parte este municipio linda con la provincia de Alicante por un lado por tanto convive con otros municipios de la huerta de Murcia y otros municipios de la Vega Baja de Alicante es una por ejemplo en los temas musicales de auroras y tal pues es diríamos que la parte de la huerta de Murcia sería el final de todo un territorio que va hasta Valencia donde se da este tipo de cantos polifónicos con esta conformación sin embargo en otros lugares del río abajo del río seguro abajo nos encontramos con otro tipo de cuadrillas de auroros que tocan acompañados por instrumentos musicales y demás este es un territorio discontinuo en Blanca no usan instrumentos pero a lo mejor en Fuente y Librilla sí en fin eso es así de esa manera entonces este sería un poco el municipio de Murcia los territorios que tienen que ver con la conocida huerta de Murcia y los territorios que tienen que ver con la cordillera con el puerto de la cadena y todas las cordilleras altaona y demás que están separando lo que es los territorios los valles diríamos que que corresponden a la huerta de Murcia de lo que es el campo de Cartagena y realmente aunque esto es lo que se llama en el municipio de Murcia campo de Murcia pues tiene que ver casi que más esto es Lobosillo que está aquí aislado pues con las tradiciones del campo de Cartagena yo por ejemplo se lo veo mucho en la arquitectura tradicional ahí está es una zona de la huerta para arriba aparece como Castilla diríamos son casas tradicionales con su cámara sus trojes tal y cual aquí en esta zona pues son salas alforines otro tipo de hay unos matices todo esto todo esto todo esto desde una perspectiva diríamos etnicitaria es decir es decir a través de una perspectiva que de alguna manera unifica las características socioculturales de comunidades humanas en función del territorio todo este territorio pero también este y este y hasta aquí abajo todos estos territorios son lo que llamamos sureste español y en el sureste español pues es todo muy parecido muy parecido por tanto este es el diríamos el condimento territorial de referencia que nos sirve para ubicar el municipio de Murcia que quizá es la forma de distribuir personas por territorio menos interesante porque son criterios jurídico-políticos los que casi nunca coinciden con las distribuciones culturales diríamos pero bueno esto es lo que tenemos aquí este municipio tiene una parte campesina y una parte huertana que en otros tiempos de la vida pues han sido relativamente antagónicas es decir los huertanos miraban con ojos desdeñosos a los campesinos porque del campo venían las aguas que a veces inundaban los territorios en fin yo he podido comprobar con un suegro campesino las perspectivas y las las relaciones dentro de que eran vecinos y conocidos que habían entre los campesinos y los huertanos y esto se manifiesta y se acomoda también a su música tradicional por tanto esta perspectiva me parecía interesante reseñarla en el trabajo ¿qué pretendemos con este trabajo? ¿qué se ha pretendido? este es el municipio de Murcia con sus pedanías lo que he pretendido fundamentalmente es poner a través de un folleto interior que llevará el álbum en pocas palabras una organización clara de lo que son aquí las cosas de las músicas campesinas y huertanas de este municipio que alguien que se acerca a esto desde esa perspectiva inicitaria que comprende el sureste de España y la región de Murcia pues pueda entender con facilidad cómo se distribuyen las cosas a qué elementos responden y sobre todo desde un punto de vista pedagógico que la gente tenga claro y rápido en qué mundo nos nos movemos hay también un trabajo respecto a la organización social de la música los grupos que llevan la música para adelante cuadrillas o roros comparsas dulzaineros charamitas tambores rondallas coros y danzas grupos de raíz de músicas murcianas músicas folk y foráneas también hemos incluido esto aunque no hayamos recogido los materiales de estos grupos pero me parecía interesante reseñar también que son unas de las cosas que han ocurrido por ejemplo el mundo de las sevillanas pues se ha organizado muchísimo en estos territorios el mundo de la música celta o el mundo de las músicas diríamos canario latinoamericanas con formaciones como los paramboleros o jubón y trove y todos estos y los troveros bueno un tipo de luego también lo que es el folclore musical que no responde a grupos sino a diríamos una interpretación individual donde se encuentran los cantos de labor las romances las saetas y también los instrumentistas que han aparecido recientemente como especialistas de interpretación en guitarras laudes y toda la organología tradicional de esta tierra que es riquísima y que hasta ahora no nos ha dado por desgracia ningún disco interesante que echarnos a la boca sobre la guitarra mayor o el tenor o los guitarros y los zaramangüeles estos que últimamente están tan en boga bueno 45 piezas había que de un montón de material había que elegir cosas teníamos también grabaciones del del Cabezo no solamente del Cabezo de la Plata sino de Cañar de San Pedro bueno hemos intentado sabemos que lo de Cañar de San Pedro lo ha trabajado la codería de Torragüera bastante bien y digo bueno pues no es tan urgente porque los materiales que yo tenía han sido grabados a veces hasta en casette y no eran de calidad o eran las las pistas de audio de las grabaciones de de vídeo entonces bueno pues ha habido que hacer pues escudriñar cómo organizar esta información entonces he intentado buscar un poco con el paradigma si se quiere de referencia de los auroros y sus ciclos pero también con la referencia de los iconocios y los solsticios que son los que habitualmente han dado paso al tiempo y sobre los que se han instalado en el mundo profano y en el mundo cristiano las grandes fiestas y las grandes deidades de de las las vocaciones y las creencias pues entonces hemos intentado pues empezar por el periodo navideño donde los auroros tienen que decir aunque también las cuadrillas y hemos intentado incluir algunas cosas pues que pienso que son novedosas como los toques de misa que ya se dan mucho en el campo de cartagena se dan en esta zona del campo de murcia pero también en el resto del campo de cartagena y estos ciclos los he intentado alternar con con grabaciones un poco contextuales los sonidos diríamos que acompañan a todo esto como me cuesta trabajo salirme de una pantalla y meterme en otra casi que explico los ciclos y luego pongo los ejemplos musicales el segundo periodo el primer periodo del solsticio de invierno es decir finales de diciembre a la purísima y la candelaria que de alguna manera ya dan el paso al periodo del carnaval aunque ya hemos visto en el periodo de invierno algunas manifestaciones del carnaval como son los inocentes y las fiestas de locos y del carnaval llegamos con la cuaresma y demás hasta la pasión y el domingo de resurrección en el primer grupo hemos metido cosas relativas a la navidad incluso con un testimonio que os pondré muy gracioso de un turronero tradicional de cañadas de San Pedro y del carnaval al domingo de resurrección pues bueno toda toda la la intensísima y grandísima variación que hay sobre temas relativos a la pasión tanto en los repertorios de los auroros pues como en manifestaciones de las bandas de música matracas vivas a los santos etcétera en tercer lugar se ha agrupado la información en torno a desde el solsticio de verano San Juan y el Carmen incluyendo el periodo de las fiestas mayores un poco también Caro Baroja me ha dado un poco la idea esto es lo que él mete en sus libros el carnaval esto sería la el estío veraniego y la estación del amor y aquí pues sí pues hay una colección pues de desde salves del periodo hasta unos mayos que son unas manifestaciones en las que yo nunca hago mucho interés porque no tengo gran pasión por esto porque en definitiva esta fue una introducción que hizo aquí una maestra con un mayor de Valdeganga de la provincia de Albacete que bueno pues que ha triunfado y ha generado un nuevo ritual que es respetable no lo discuto pero vamos que no me merece mayor alegría las charamitas que también es otro tipo de ritual que sucede al mundo de los dulzaineros y que hacen ahora las bandas de música en todos los pueblos los tonos de las de las campanas los sonidos de los riegos y de las acequias el mundo de algunos romances con algunas voces paradigmáticas de de la huerta de Murcia muy conocidas en otro tiempo como fue Carmen La Pereta una de las animadoras diríamos de no animadoras sino de fuentes que fueron muy utilizadas por el mundo de la sección femenina en su momento el tío Antonio de la Luz que es otro histórico intérprete del Rincón de Seca cantos de trilla y de siega y bueno y algunas cosas pues simpáticas como son lo que iban gritando los vendedores ambulantes en este caso de chicles o alosinas como se vendice el pan el afilador para cerrar ya con el último periodo del año que tiene que ver con el otoño y el periodo de pasión no de pasión de difuntos y todos los rituales pues que tienen que ver con pues con la ingesta de productos gastronómicos los mercadillos de rope calabazate y demás cosas los toques de difuntos donde hemos incluido también el 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 coche de los muertos que me parece un efecto sonoro de gran relevancia en todo esto y muy original de Murcia esto de anunciar los muertos le han quitado la propaganda me parece ya esto pero bueno ha sido una cosa muy peculiar durante mucho tiempo vamos a ver dentro de las de los sonidos que hemos rescatado yo voy a decir de donde he sacado las cosas tengo grabaciones pues como decían cajas de zapatos pero también tengo grabaciones que yo ya me fui cubriendo las espaldas intentando conseguir buenos sonidos empecé grabando en multipistas de ocho pistas y con posterioridad ya hemos logrado pues introducir las grabaciones digitales en todo esto pero gracias a aquellos aquellas grabaciones hemos podido rescatar con con buen sonido cosas que hoy podemos escuchar entonces cuando empezamos a grabar en los años 80 estas cosas claro han pasado ya pues una pila de años gracias a que los hicimos en multipista luego he tenido que el material lo he tenido que recuperar porque la ferrita de las cintas se muere se va se me ha dado el caso de tener una multipista de un disco mío y cuando he abierto la caja me he encontrado un cilindro de plástico y todo lleno de arena que es que se degrada eso entonces me entró un gran agonio cuando vi que una de las masters de un disco mío le había ocurrido eso e intenté con mucha dedicación y con mucha con mucho tiempo ir pasando con un algodón las cintas originales y pudimos recuperar todo aquel material y lo tengo luego lo pasé a DAT y ahora pues está todo ya pasándose a discos duros que es donde tengo el material con única posibilidad de mantenerlo con cierta calidad ¿no? José Juto que por tu gran cantidad el no les dio la vara que fueran divinidad Dios te salvemos esposo elegido por María primer domingo de marzo que día más desgraciado primer domingo de marzo que día más desgraciado que el toro mató a Pepete siendo un torero famado arma mía puso un pie en la carruza y en medio se colocó puso un pie en la carruza y en medio quiero cantar una copa y no sé cómo lo digo quiero saludar bueno estos ejemplos sonoros que habéis escuchado de alguna manera son un ejemplo breve de lo que va a ser un disco que va a salir en breve también para uso público y bueno esperamos que se presente con esto de la pandemia no sabemos con exactitud pero en enero seguro que está presentado entonces es un trabajo que no va a ser una edición larga esperamos que llegue sobre todo investigadores a gente amante de estas músicas y ya os daremos un enlace para que podáis el que esté interesado en estos sonidos pues poderlos conseguir y daremos también los adelanto cinco conferencias que es el compromiso que teníamos con el ayuntamiento porque esto forma parte del proyecto de reactivos culturales y por tanto también en esas cinco conferencias pues la gente se puede las anunciaremos con tiempo y bueno podremos comunicarnos con vosotros y muchas gracias a todos y gracias a Emilio por aguantar un poco mi inexperiencia cibernética que no es que lo que tenga de solución pero bueno y a Paco y a Bernardo por escuchar un abrazo bueno pues muchísimas gracias Manolo pues por esta muestra de este trabajo importantísimo uno más en tu carrera pero que a buen seguro lo que trata de afianzar lo que ha sido una no una leyenda sino un fin ¿no? que es el el rescate pero sobre todo la la identidad patrimonial a través de la de la palabra a través de la música como una forma de entender el medio por cierto muy bien explicado esa diferencia del del término de la diputación de Murcia ¿no? es muy importante hablar de diversidad de diversidad es algo una constante en tu carrera desde cuadrillas de hermandades hasta ahora y sobre todo explicar muy bien esa parte del campo de Murcia con una realidad asociada al mundo de Cartagena o al campo de Cartagena mejor dicho y el de la huerta de Murcia más comunicado o congénere a la zona de la Vega Baja del Segura Alicantino bueno vamos a dar paso ahora a Bernardo Sáez García que bueno pues como hemos dicho antes nos trae también nos va a hablar sobre sobre el mundo del aguilando y que bueno pues nos tiene varias propuestas nos va a hablar sobre esta forma musical tan importante tan importante en el subeste español porque sí que es verdad que ha habido unos laboratorios de la modernidad interesantísimos que ha dado lugar a este a este compendio que llamamos el mundo de las cuadrillas el país de las cuadrillas pero en qué pueblo no ha estado vivo el aguilando yo no estoy hablando de los grupos de ritual festivo el aguilando es decir la pascua realmente nos encontramos con que es el elemento vivo que más ha perdurado o durado sobrevivido como queramos en el tiempo y luego claro más de una vez también lo ha dicho Manolo Luna las concomitancias que tiene con ese mundo hispanoamericano ese parecido con la llorona pero bueno pero es que no estamos hablando ya solo de Hispanoamérica es todo lo que hay detrás en el pasado de Cancioneros Antiguos donde esa música esa armonía del aguilando pues está presente en múltiples compositores pero bueno está claro que es un bien patrimonial importantísimo y nada sin nada más pues vamos a dar paso a Bernardo para que nos salga un poquito de su proyecto muchísimas gracias buenas tardes a todos gracias por la presentación Emilio mi parte se llama Fundamentos Históricos del Aguilando y voy a tratar de hacer un breve repaso sobre cuestiones como la etimología la poesía la música que giran alrededor de la palabra aguilando relacionándolas con su contexto histórico cuando llegan las fechas navideñas siempre nos alegra escuchar por las calles los villancicos y en Murcia tenemos uno particular el aguilando pero el aguilando no es un villancico al menos no es solo un villancico es mucho más el aguilando murciano tiene rasgos propios y particulares en primer lugar una melodía característica con distintas variantes que le sirve de base musical esta base musical es interpretada por un grupo o cuadrilla con diversos instrumentos de cuerda y percusión en segundo lugar una serie de coplas casi siempre improvisadas de cuatro versos octosílabos que interpreta un solista llamado guión que se alternan con una respuesta y esta respuesta sería el tercer elemento ya que a este solista le responde un coro que repite el último verso sumado a un terceto que sirve de estribillo repetido completando así otros cuatro versos pero ¿cuál es el origen de esta combinación de músicas y versos que se ha conservado de la mano de la tradición oral hasta nuestros días? pero para contestar a esta pregunta antes deberíamos hablar del origen etimológico de la palabra aguilando pues nos va a ayudar a entender su significado profundo desde la antigüedad hasta nuestros días podemos afirmar que la naturaleza mueve nuestros actos que el curso de los días determina nuestra existencia y que la sucesión de las estaciones marca los trabajos y los descansos de los hombres entre todas estas divisiones el solsticio de invierno y las fiestas de fin de año han sido un momento culminante de la vida asociada a la renovación y todas las culturas han desarrollado rituales para celebrar en el imperio romano existían las Saturnales fiestas que comenzaban el 17 de diciembre con banquetes e intercambio de regalos de todo tipo todos se felicitaban al grito de yo Saturnalia se extendían durante muchos días y acabadas estas se continuaban con las fiestas del sol invictus denominadas dies natalis solis invicti día del nacimiento del sol no vencido que tenían lugar desde el 22 y culminaban el 25 de diciembre en otras tradiciones paganas se hacían ofrendas a la fuerza de la naturaleza representadas en los árboles los druidas en la edad media mantenían el ritual del muérdago recogido en los robles y también tenían un grito característico ogilenef el muérdago de año nuevo esta palabra francesa es uno de los supuestos orígenes de la palabra aguilando que defienden algunos estudiosos aguilenef o guilenef aguilenef es una palabra francesa que suena bastante a nuestro aguilando pero bueno seguimos estas tradiciones del mes de diciembre fueron recogidas e interiorizadas por la iglesia católica desde los primeros tiempos del cristianismo de hecho existen algunos cánticos de la iglesia desde la edad media que celebran la navidad natalis pero también otros que celebran el año nuevo con la esclavación okinano en este año aquindie salutari es un conductus una música procesional para el 1 de enero os lo voy a poner chau ¡Gracias! Bueno, la letra dice En este día auspicioso, el año nuevo pide renovarse Con el aplauso de las manos Y así renovado para ser conducido en una danza circular El año renacido inspira alegría En este año, en este año, en este año Que la voz sonora haga brotar el canto sin demora En este año, en este año, en este año Esa palabra que se está repitiendo en este año Es el oquinano que habíamos comentado antes Dicho en latín Este oquinano sirve de base al origen etimológico De la palabra aguilandro Que se acepta actualmente Y es el que ha defendido Colominas Y que el DRAE, el diccionario de la Real Academia Solo lo ha recogido desde la edición de 1992 Otra hipótesis complementaria nueva Sustentada en escritores del siglo XVIII Y fuentes históricas anteriores Recoge la expresión aquilam do Aquilam, terminada en M Aquilam do Con el significado de doi un águila Referida a las monedas romanas Que tenían un águila en el reverso El fundamento es que esa moneda llamada águila Se utilizaba como dádiva en las fiestas ya descritas Sobre este tema Trataré de publicar un artículo muy pronto Para abundar en toda la documentación que lo sustenta En realidad no son todas estas hipótesis que hemos comentado Aquilenef o quinano o esta última Aquilando No son hipótesis necesariamente excluyentes Las tres pudieron generar la palabra aguilando Simultivamente en proporciones variables Que ahora mismo realmente desconocemos Pero lo interesante es que estas hipótesis Que confluyen en la palabra aguilando Recogen y mantienen su significado actual Y los rituales en los que se basan Pero ¿Qué pasa con la palabra aguinaldo? La considera culta en contraposición a aguilando Que siempre se ha tachado de vulgar o regional Para contestar a la pregunta Tenemos que acudir a los primeros testimonios De esta palabra en el castellano Que nos han llegado insertadas En obras poéticas de autores cultos En diversos canciones manuscritos Es cierto que aguinaldo existe de forma temprana Pero en estos escritos Aguilando aparece como mayoritaria En un registro como el de Brian Dutton Dedicado a la poesía de cancionero del siglo XV Hay 18 referencias de aguilando Contra 5 solamente de aguinaldo Esta gracia oscilante Aguinaldo-aguilando Se produce por metátesis Que es un procedimiento de transformación lingüística De la lengua escrita y también hablada Se da en otras palabras en la actualidad Como Gabriel o Croqueta Que la gente dice Graviel y Cocreta Es el mismo procedimiento de cambio Es un procedimiento que sirve para hacer evolucionar las palabras En el mundo antiguo tenemos que considerar y entender Que no existe una autoridad normativa Y el uso de unas palabras u otras Está basado en la costumbre oral Y en la efectividad comunicadora La fuerza de la autoridad literaria Era muy minoritaria Pues muy pocos sabían leer y escribir A pesar de que aguilando fuese mayoritaria en ambos usos Culto y popular Las primeras lesicografías Como el tesoro de Covarrubias de 1607 Tomaron partido por aguinaldo Seguramente porque diversas teorías etimologías de la época Sustentadas por arabistas Como Diego de Urrea y Diego de Guadix En las que no vamos a entrar Así lo fundamentaban Esta línea se confirmará con la elección de la RAE En la primera redacción del diccionario de 1726 El llamado diccionario de autoridades Que toma partido por la tesis de Covarrubias Incorporando aguinaldo E ignorando aguilando Hasta que reconociendo los testimonios históricos Y la autoridad etimológica de Colominas Que se publica en su diccionario etimológico de 1954 Se determina recogiendo en el diccionario de 1956 La palabra aguinaldo como procedente de aguilando Desde 1726 hasta 1956 Pasan 230 años Pero la influencia llega hasta nuestros días Pues aguilando se sigue considerando Por mucha gente como un vulgarismo En realidad todos debemos contribuir A esta rehabilitación de la palabra aguilando Como vemos La palabra aguilando y sus antecedentes equivalentes Ha quedado asociada a la fiesta A la poesía y a la música Desde hace varios milenios En el ámbito poético Recoge procedimientos de la poesía paralelística Y de las prácticas improvisatorias De los trovadores desde la Edad Media También utiliza la alternancia De copla y estribillo del villancico Como forma poética Tal y como lo vemos en cancioneros Como el de Palacio Una previdencia de estas formas medievales Se da en el hecho de la repetición Del último verso de la copla En el primero del estribillo De aguilando Que es propio de la poesía improvisada Son repeticiones de versos Que han permanecido en otros lugares de la península Y en Hispanoamérica también Como comentaba antes Emilio Asociadas también a la Navidad Como ocurre en México Con la rama veracuzana Estas repeticiones también nos hablan De un cierto encorsetamiento Al que estaban sometidas A las formas poéticas Por las músicas utilizadas Tema que trataremos más adelante Estas formas poéticas Fueron utilizadas en distintos medios Que contribuyeron a su difusión El teatro en verso o en prosa Recogiendo insercciones poéticas Los libros doctrinales Que se transmitían oralmente en los sermones Y los pílegos de cordel De amplia difusión Entre otros Los contenidos que estos medios difundían Fueron procesados En la forma y en el fondo Por las clases populares Los ciegos Las cofradías Para crear sus propias composiciones Que a veces Funcionan como collage O balincesto De todo lo anterior En el caso de las cofradías Hay que destacar Que se constituyeron Como asociaciones piadosas Que iban más allá de la iglesia Y su liturgia Funcionaban Y aún funcionan Como espacios alternativos Espacios de libertad Donde la religiosidad Se podía vivir De una forma más personal También constituían Una forma de apoyo mutuo Y socorro De los cofrades En la adversidad Ante la muerte Y en el entierro Para lo que necesitaban Ingresos en forma de cuotas Pero también de peticiones regulares Cofradías de ánimas Y auroros Recogerán en sus cantos De todo el año Estos elementos enumerados Que dan forma A la religiosidad popular Y de igual manera En tiempo de Navidad Los cantos de aguilando Sirvieron para endulzar La petición Una última cosa Tenemos que destacar Sobre el procedimiento De la repetición La repetición grupal Del último verso Unido al terceto Que da forma al estribillo Es un procedimiento participativo Que deriva del canto responsorial El solista Era contestado por el pueblo Y el ritual Era inclusivo Para todos los asistentes Todavía se conserva De esta forma En la llamada Carrera de aguilandos Que mantiene En algunas cuadrillas Y en algunas misas En tiempo de Navidad Sin embargo Actualmente Podemos asistir A representaciones En escenarios Situados en espacios cerrados O al aire libre Con megafonía En las que se interpretan Aguilandos Con un solista Guión Al que responde el coro Que forma la cuadrilla De músicos Ante un público Que no participa Solo ve y escucha De esta forma Se mantiene vivo Un procedimiento Reconstruido del ritual Que no se corresponde Con su origen Quizás Sea el signo De los tiempos Que nos ha tocado vivir Y las actuales circunstancias Pues cada vez más Musicalmente hablando Estos cantos de Aguilando Se construyen Sobre melodías conocidas Que se hicieron populares Debido a su éxito Un éxito derivado Más que nada De repetirse Una y otra vez Durante siglos En un mundo El que abarca Desde la Edad Media A la Moderna En el que los modelos Artísticos y culturales Se mantenían Durante mucho tiempo Se da lugar A que esos modelos Se reutilicen Y adapten Que sean populares En el sentido De exitosos Conocidos Y reconocibles No significa Que sean de origen popular Por ejemplo Los cantos De los auroros Proceden De la oralización De los cantos Litúrgicos monódicos Como el gregoriano Y de los polifónicos Como el favordón Que ya tenían carácter Improvisatorio Y formulario Estas músicas En manos De las cofradías Se trasladan A la calle Adaptadas y transformadas Utilizando las lenguas Autóctonas En contra En posición Al latín Que hasta 1965 Fue obligatorio En la iglesia Esto lo ha citado Antes también Emilio Es muy importante Todos ellos Son casos De oralidad secundaria En el caso De la música Concepto Que podemos aplicar También A la creación Poética Tendría que dar Una explicación Sobre el tema Este de la oralidad Secundaria Los dos grandes Teóricos De la oralidad Son Walter De Long Y Paul Suntor Ong Nos habla De dos tipos De oralidad Una primaria Y otra secundaria Define A la oralidad primaria Como la forma De comunicarse De las culturas Que no conocen La escritura Ni la impresión Con un carácter De permanencia Y independencia De la escritura La oralidad secundaria Por otro lado Es la forma De comunicación De aquellos Que conocen La escritura La impresión Y otras nuevas maneras Como el teléfono La televisión Etcétera Que conocen En el sentido De que están Expuestas a esos medios Realmente La imprenta De Gutenberg Crea un antes Y una ahora En la comunicación Humana La transmisión Del conocimiento Mediante la imprenta Es más rápida Y más extensiva Y contamina La pura oralidad Esta oralidad secundaria Es la base Del aguilando Díaz Casó Sin usar Esta terminología Evidentemente Así lo entendió Pues en su libro La literatura Popular murciana No quiso incluir Cantos de aguilando Por considerarlos Civitatenses Propios de la ciudad Decía él Lo que quiere decir Que contienen Una influencia culta Que aunque está transformada Es fácil de rastrear En el caso De los aguilandos La base musical Son cantos Y melodías profanas De amplio recorrido Desde el siglo XVI Desde esta época Se encuentran Múltiples estructuras fijas Como la folía Que junto con las vacas Y la romanesca Sirvieron tradicionalmente Para la improvisación Y la variación Y que se extendieron Mediante diversos vectores Como si de un virus musical Se tratara En primer lugar A través de múltiples libros De cifra Para guitarra Editados Desde el siglo XVI Que usaban Los músicos Formados Y profesionalizados Que podían Formar parte De las capillas musicales Que servían No olvidemos La categoría De siervos Que ostentaban Los músicos Hasta el siglo XIX Inclusive Servían Como decíamos En los palacios Y en las iglesias Estos músicos Otro aspecto Es que en sus viajes Las dignidades reales Y eclesiásticas Venían acompañadas De un séquito Que incluían Estos músicos Podemos citar La visita a Murcia De los reyes católicos En 1488 Pasando por la visita Del emperador Carlos V En 1541 Incluso hasta Isabel II En 1862 Por destacar algunos Es de suponer Que las visitas Dejaran Una fuerte impronta Y esto incluye A las músicas Que trajeran Pero esta es Una práctica Extendida Más allá De la realeza En palacios Y casas nobles Las capillas cortesanas Tenían Una doble misión Tocaban Música litúrgica Para los oratorios Privados Y música profana Para las fiestas En tercer lugar Las capillas eclesiásticas Entonaban solamente Los cantos litúrgicos Pero los músicos Y maestros de capilla También podían participar En otras ocupaciones Musicales Y eran Muy conocedores De la música profana Todas estas fiestas Y celebraciones De índole privada Y sus músicas No estaban aisladas Del pueblo llano Debido al verdadero Ejército de sirvientes Que necesitaba Como hemos dicho Estos sirvientes Después llevarían Estas melodías Las más pegadizas A sus casas Y fiestas populares Debidamente transformadas Y adaptadas Esto se ve En las misas de Navidad También llamadas Misas de gozo De aguilando Un momento en el que Se daba cabida Villancicos compuestos Para la ocasión Pero que utilizaban Giros y melodías Populares Como las jacaras Las tonadillas Incluyendo su lenguaje Vulgar Estas prácticas Muchas veces Provocaron excesos Que fueron reprimidos Por la autoridad Eclesiástica Con diversas prohibiciones En España Y en Hispanoamérica Realmente Como ha comentado Antes Emila Hay que Echar la vista A Hispanoamérica En muchas ocasiones Porque Muchos de estos rituales Que nosotros Contemplamos aquí Y Conocemos Existen en Hispanoamérica De la misma forma Y debido a que En la colonización Pues Tanto las personas Cultas Podían ser Los curas Los que transmitían La información religiosa Pero también Los trabajadores Que iban simplemente A buscarse la vida Pues llevaban La música que conocían Y la transmitieron A A A las personas Que allí encontraron Estas músicas Reaprovechadas También aparecerán En los autos sacramentales Insertadas en la trama dramática Para reforzar Determinadas ideas Utilizando elementos conocidos Y creando asociaciones positivas También los músicos ambulantes Asociados a las compañías teatrales Y que iban de feria en feria Y también Últimamente Para finalizar Los ciegos Que las utilizarán Del mismo modo Para su labor petitoria El rasgo común A todos estos vectores Que hemos llamado Es su carácter nómada Y viajero Y por tanto Queda claro Que la difusión Mayoritaria De estas estructuras musicales Se producirá Oralmente ¿Qué rasgos De estas músicas Perviven en los aguilandos? La más importante Es la estructura armónica De la romanesca O vacas En España Como sucesión De acordes Basadas en un bajo fijo Esta se escucha Con claridad Insertado En esta ensalada De Mateo Flecha De 1539 De 1639 ¡Se Wednesday! De 2040 De 2140 ¡Señor convencional! Bueno, como hemos visto, hay una pequeñísima inserción de la tonada esta de Guardame las Vacas, introducida en un género que se llama Ensalada, que es una agrupación de diversas piezas musicales al servicio de contar una idea dramática. He querido meter esta, porque hay otras opciones para escuchar el Guardame las Vacas, pero me ha parecido más interesante, primero por la fecha tan temprana, que es el 1539. Normalmente el Guardame las Vacas nos ha llegado a través de tratadistas, pero esta es la primera ocasión en que nos ha llegado como documentación para ser cantada. Porque en general casi todas las variantes de Guardame las Vacas y de la romanesca, que es como se conoce en Italia y que nos ha llegado tan bien, son a través de guitarristas y a través de biguelistas y toda clase de partituras que se publicaron en cifra. Por ejemplo, tendríamos las variaciones de la romanesca de Alonso de Mudarra publicadas en 1546. Gracias. 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 Y voy a poner otra también de Mudarra. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es un problema tanto de entender que hay formas distintas de transcribirlo, sino que en realidad es que simultáneamente muchas veces tiene esos desplazamientos. Derivado de esto, tenemos que resaltar la presencia de la hemiola o hemiolia como una sucesión de compases de 6x8 y 3x4 que forman compases de 12 tiempos con acentos cambiantes derivados muchas veces del texto. Pero también se dan por esta misma razón sucesiones de 3x4 a 2x4 en finales de frases. Eso aparece en muchos aguilandos de la región. Otro rasgo que perviven los aguilandos son estructuras rítmico-melódicas en la voz superior que también se utilizan en las introducciones musicales actuales, como podemos apreciar en esta romanesca que publica Atañán en 1547. Gracias. 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 Bueno, evidentemente este conjunto de músicas que acabamos de escuchar podría servir de introducción a cualquiera de los aguilandos aquí en Murcia. Tiene muchísimo carácter festivo muy importante, una música con una melodía muy distinguible y también un bajo muy evidente también, la sucesión armónica. El mejor resumen de todos estos elementos nos lo ofrece Santiago de Murcia, en su composición Los imposibles de la carrera de 1730, que comienza con una introducción rasgueada. Y esto es lo que voy a poner ahora. Gracias. 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 Pues muchísimas gracias por esta ponencia. La verdad es que ha sido muy ilustrativo, la verdad, por la dosis de historiografía, ¿no?, de elementos que pueden ayudar a los oyentes, a todas aquellas personas que van a estar detrás de las pantallas gracias a las redes sociales, pues, sobre el tema del aguilando. Es evidente, es evidente que es la gran joya del patrimonio del sureste español, en cualquiera de sus dimensiones. Por supuesto, los agravios, ya sabemos que ofenden, ¿no?, la importancia de una malagueña, de una jota, de una seguilla, es inmaterial, es importantísimo. Pero, claro, encontrarte, has puesto un ejemplo, ¿no?, de Alonso de Mudarra, como tras el ciclo armónico del aguilando de esos cuatro acordes, hacía una pequeña trilogía de acordes en tono mayor que se va a repetir en muchísimos compositores. Bueno, pues, da la casualidad que las animeras de Cañada de la Cruz son así. Tienen esas dos partes y dices, pero bueno, esto no puede ser. Dices, no, sí, 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 puede ser. Vete a Cañada de la Cruz y escucha, después de una robada de animeras, hacen esa última parte en tono mayor que dices tú, ¿estás rompiendo? No, no, no está rompiendo. Es una continuación estructural, arcaica, que todavía ha quedado fosilizada en el patrimonio campesino. Así de claro. Exactamente, exactamente. Bueno, pues, damos paso a nuestro último participante, porque creo que se puede generar un entorno de mesa redonda muy interesante, ¿no?, que es Paco Morales. Y que, bueno, en este caso nos va a hablar de la parte, digamos, no quiero decir más moderna, porque es una palabra que parece que hay algo moderno y otras cosas que no son modernas. Yo creo que todo lo que implique investigación es moderno. Pero sí, somos hijos de nuestra, de esta contemporaneidad, de esta sociedad. Y sí que es verdad que la música ha pegado un pasito. Hace tiempo que ha pegado un pasito. Esto, el otro día vi una famosa cantante, que por supuesto no voy a decir el nombre, pero dijo algo muy aceptado. Ella, por la edad que tenía, sacaba sus discos en vinilo y en sede musical, porque tiene un público más antiguo. Pero hay un público joven que estaba ya reclamando un tipo de música virtual, que es la que consume. Con lo cual ya nos encontramos dos mercados. Está la persona que tiene sus discos fetiches, tiene su joya patrimonial a través del vinilo, el disco flex, el disco de pizarra. Pero hay otra, la casete, que ha vuelto otra vez la casete gracias a estos maravillosos aparatos que no lo pasan todo a MP3 y MP4. Pero parece que no ha desaparecido del todo. Pero sin embargo hay un producto virtual musical que está en la red. Y bueno, de eso no vas a hablar ahora, Paco. Hola, sí, buenas tardes. Pues sí, vamos a hablar de la mercadotecnia, de todas estas músicas tradicionales. Pero mercadotecnia que no existiría si no hubiera gente como vosotros, como mi compañero de esta tarde en la mesa redonda. Porque evidentemente si no se editan trabajos musicales, ya sea en los nuevos formatos digitales o ya sea en vinilo, cassette, tal, pues no habría mercado para venderlos. Y por eso te agradecer la labor vuestra como investigadores que habéis dirigido, coordinado o participado directamente en grabaciones musicales. Y bueno, es una labor improbable que agradecer. La experiencia nuestra desde Murcia Foles fue apoyar la dispersión. El problema era la dispersión de estas publicaciones, ¿no? Nos encontramos, bueno, la aventura de la venta de Etnomusica, porque todos lo agrupamos en torno a la marca de Etnomusica, digamos, ¿no? Viene, pues, por, empezamos a ver en el año 2006-2005 que, bueno, que hay algunas agrupaciones que venden sus materiales discográficos en ese momento de forma física, CD, evidentemente, en esa época. Y que, bueno, cada una va a sus actuaciones, a su encuentro de cuadrillas y tal, o en caso de grupos profesionales de FOL a su actuación de festival, etcétera. Llevan sus discos, en ese momento los puedes comprar, los puedes adquirir, pero luego no había ni una tienda especializada, ni un sitio donde acudir, ni mucho menos en aquel momento venta digital casi, inexistente. Y, bueno, empezamos, pues, un poco a ver que hay un pequeño mercado de gente que tiene interés por adquirir esas publicaciones y que no lo tiene fácil, la verdad, ¿no? Bueno, a mí lo que más me choca en el principio, lo ha comentado antes Emilio, es que en el comercio especializado, que todavía por entonces aguantaba, o sea, en las tiendas de música, porque había tiendas de música, ahora ya parece que no lo hay, ¿no? Solo tenemos ahí en mente alguna marca a nivel internacional, tal, que vende libros y tal, que está en los grandes centros comerciales, pero había tiendas especializadas de música. Y en esas tiendas especializadas de música no se encontraban, pues, materiales de aquí de la región, ¿no? Y mucho menos del municipio de Murcia, que es un poco el entorno que queremos hoy abarcar en esta mesa redonda, ¿no? Las publicaciones en el municipio de Murcia. Entonces, fruto de esa inexistencia, pues, empezamos a crear una red de distribución física de estos materiales publicados. Pero, ¿qué materiales, claro, qué materiales escogemos? Porque, como ha dicho Emilio en la primera ponencia, la amplitud es grandísima. O sea, tenemos materiales del ámbito de los grupos de ecología y danza, materiales del ámbito del grupo de investigadores, de recopilación de investigaciones y tal. Nosotros nos ceñimos, nos hemos querido ceñir a, bueno, a que fueran cosas, publicaciones del sureste, o bien música tradicional del sureste, entendiendo, como decía Manuel Luna, más allá de los límites políticos y geográficos, ¿no? Entendiendo el nexo común de la música tradicional del sureste, de la música red, ya sea música tradicional o reelaborada, pero siempre hecha por sus intérpretes. Ese es el punto. O sea, no hemos querido coger publicaciones de música tradicional, pero de grupos, de agrupaciones que reinterpretan repertorios de otras, que ya la gente hacía en sus municipios, localidades, etcétera. O sea, no la reinterpretación, sino que sean interpretadas por los propios músicos, grabados por los propios músicos. Bien en una recopilación o bien directamente porque la agrupación, cuadrilla, grupo, etcétera, haya posibilitado la edición de su propio material, ¿no? Entonces dejamos un poco al margen la reinterpretación, no la reelaboración, porque también suministramos discos de música folk, pero la reinterpretación de repertorios tradicionales de otros municipios o de otra gente, sí la dejamos un poco al margen y queremos solamente aglutinar lo grabado por los propios intérpretes, ¿no? Bueno, establecemos una red que llegó a tener en torno, ahora lo pienso y es alucinante, llegamos a tener 30 puntos de venta físicos en Almería, en Murcia, fundamentalmente en Murcia, pero también en Almería, en Alicante y en Albacete. 30 tiendas, 30 puntos de venta y hubo una época ahí hasta, bueno, 2010, 2011, 2012, que, bueno, que logramos introducir una sección en esas tiendas de música tradicional del sureste o de música tradicional de Murcia, ¿no? Y todo eso se vino, fue cayendo, fueron cerrando las tiendas, fueron cerrando los comercios, todos recordamos sitios emblemáticos de Murcia como Viscos Zona, Viscos Hamelin, Viscos Carros, en Cartagena, que era una tienda impresionante y, bueno, después de lograr la complicidad de los gestores, o sea, de los gerentes de estos comercios, explicarles la necesidad y ellos mismos nos decían, no, es verdad, es que viene el turista y como música de Navidad le tenemos que vender villancicos sevillanos o como folclore le tenemos que vender música flamenca. Y entonces, pues, abrimos ahí la posibilidad de tener una sección de músicas tradicionales de Murcia y fue, la verdad, que fue muy buena la experiencia. Esto lo compaginamos con la asistencia a la venta en mercadillos en eventos de música tradicional. Es decir, el mejor sitio, evidentemente, para vender estas músicas es donde se producen, donde se están produciendo en directo, in situ. Entonces, en los grandes festivales de música de cuadrilla, como el de Barranda, el de Patiño, otros incluso de menor afluencia de espectadores, todos aglutinados en la temporada de Pascua, pues, nos presentábamos con un puesto de venta y allí se producían, bueno, era un buen momento para vender todo este tipo de publicaciones. Lo seguimos haciendo, también este tipo de venta ha caído, los números bajan, la gente ya no tiene fácil adquisición la música tradicional por redes sociales y entonces la venta también de estos materiales en estos eventos ha bajado. Pero sí sigue siendo interesante, pues, como punto de intercambio de experiencias y tal y de conocer gente, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo Barranda, en el festival de Barranda, pues, hay visitas de gente de otras comunidades que tienen en ese momento la oportunidad de llevarse los materiales, los discos y es un buen momento para que los tengan allí y hay gente que aprovecha esos eventos para llevárselos y sigue siendo interesante. Bueno, todo esto va en desuso, va decayendo por los motivos que hemos comentado y irrumpe con fuerza a nivel comercial por la venta online. Entonces, es donde damos el paso a crear una tienda online donde seguimos vendiendo estos discos físicos, pero ya a nivel de internet, ¿no?, con pedidos, con un sistema propio de gestión de pedidos, de gestión de envíos, en un principio que es costoso porque tienes que hacer una inversión, adquirir un software que te gestione la tienda, ponerlo en marcha y tal, su mantenimiento lleva, y en una última fase, con un alquiler en una plataforma que te pone, digamos, a tu disposición todos estos servicios. No tienes tú que gestionar tu propio software o tu propia base de datos, sino que le alquilas un espacio a una plataforma que ya se dedica a eso, en este caso es la plataforma de Bancam, que está pensada para eso, para, perdón, la plataforma de, para la tienda física, utilizamos la plataforma de Todo Colección, que es una web a nivel nacional que se dedica, no está dedicada específicamente a música, pero sí tiene una sección de venta de música muy potente, donde se pueden encontrar muchas cosas descatalogadas, y, bueno, decidimos incluirlo ahí, primero, porque era, la sección de música era bastante interesante y ya conocida por mucha gente, y, en segundo lugar, porque da unas facilidades, tiene ya sus acuerdos con temas de reparto a nivel de agencia, de mensajería, está todo muy bien relacionado y se gestionan muy fácilmente los envíos a cualquier punto de España o del mundo de forma rápida y con, además, con acuerdos bastante interesantes con agencias de envío para abaratar los envíos. Bueno, antes se me ha olvidado comentar que solo vendemos, evidentemente, cosas, publicaciones musicales que hayan sido editadas, es decir, no vendemos, evidentemente, trabajos no conocidos, ni materiales, ni archivos privados de gente, todo lo que se vende se ha editado en algún momento por una cuadrilla, por un grupo, por un grupo folk, y quedan existencias de ellos, evidentemente, y las existencias que quedan de esos discos, pues, se venden de esta manera, como decimos, pues, a través de todo colección en un, bajo el nombre comercial de etnomusica.es, ¿vale? etnomusica.es, que es el dominio que redirecciona a la tienda online de Etnomusica. La experiencia está siendo buena, se ha notado, por ejemplo, este año de confinamiento, ha habido bastante venta, bastante movimiento, por ahí, porque, bueno, la gente ha tenido tiempo de reorganizar sus archivos, se han dado cuenta de las cosas que le faltaban, y tal, y, bueno, hay que estar, ¿no? Hay que estar, y funciona un poco el tema, pues, eso, para un mercado que no es muy mayoritario, pero sí muy agradecido, porque la gente agradece que esté compilado, pues, ahí, en un solo sitio, ¿no?, en una sola página, todas las publicaciones, en este caso, pues, del sureste, de Murcia, que reúnen las características que he comentado antes, de que sean, de que hayan sido editadas e interpretadas por los propios músicos que tienen origen sus canciones, o sea, sus repertores. Bueno, y como complemento a esto, bueno, en relativo al municipio de Murcia, dentro de etnomusica.es, o sea, de la venta física, hay cuatro o cinco, porque vendemos música, pues, de cuadrillas que salen, bueno, del municipio de Murcia, de toda la región, incluso de algunas de las provincias vecinas de Albacete y tal, pero en lo que es referente al municipio de Murcia, ahora mismo las publicaciones que…, de las que todavía quedan existencias y que se venden, pues, son solo cuatro. Lo está viendo, pensaba que eran más, pero realmente no son muchas. Casi todo está agotado. Ahora hablaremos de ese tema, de las ediciones agotadas. Pero con existencias todavía y en venta, tenemos el CD de los auroros de la huerta de Murcia, editado en el año 2004, un CD doble, muy interesante también. Bueno, en este sentido decir que me he complementado muy bien con lo que Emilio ha comentado antes, porque Emilio ha hecho un resumen ahí casi perfecto de publicaciones agotadas que, bueno, que paran un poco temporalmente en los años ya 80, 90, que es cuando empiezan a salir las publicaciones en Compatil, ¿no? Entonces, en ese sentido, de lo que tenemos existencia física, pues, suele ser de los 90 para acá, ¿no? Que es la publicación en Compatil. Entonces, tenemos los auroros de la huerta de Murcia, un CD doble, del año 2004, que coordinó Salvador Martínez, si no recuerdo la grabación, el CD, el último CD, de la Albataría Arboleja, de la cuadrilla de la Albataría Arboleja, y dado en 2019, uno de los CDs de Patiño, tienen varios, pero en este caso solo tenemos a la venta el recopilador, bueno, el que se llama Patiño 100 años, 1913-2013, que se quitó en el año 2013, tienen algunos anteriores que está agotado, y el de la cuadrilla de Torragüera, titulado Albaca y Eneldo, editado en el año 2018. Esos serían los materiales que se venden en Etnomusica.es relativo al municipio de Murcia. Bien, ¿qué pasa con los materiales que se agotan? Pues, es complicado, es complicado. Esa es una, una segunda problemática que hemos detectado este año, y que es la que hemos puesto en marcha con la plataforma de descargas digitales. Hay cantidad de materiales como los que tú, Emilio, has enumerado perfectamente, y otros más que tienen una, bueno, un valor y tremendo, y que, bueno, en su día se editaron en vinilo, se editaron en cassette, están agotados, y, bueno, y mucha gente le interesa conseguirlo, y, bueno, es una, es una comodidad poderlo hacer en descarga digital. Problemática de la descarga digital, pues, evidentemente, tienes que tener el permiso del, del, del coordinador de la grabación o del propietario de la grabación para ponerlo, comercializarlo, porque, a fin de cuentas, lo estás comercializando, aunque sea para, para la venta, sea para el propietario de la grabación, pero tienes que obtener su, su permiso. Y, y, bueno, y, a veces, pues, chocamos con que si estas ediciones son de, de un propietario, digamos, privado, una agrupación privada, una cuadrilla y tal, pues, es fácil llegar a ellos y obtenerles permiso, normalmente están de acuerdo, porque se vuelve a poner en marcha una cosa que ellos no van a, a reeditar. O sea, ahora mismo, reeditar discos de música tradicional, casi editar los nuevos, ya, te planteas, si, económicamente, es viable o no, de eso Manuel Luna nos podría hablar mucho, que él sigue publicando cosas, pero, ni mucho menos, reeditar, reeditar los antiguos todavía por una, una empresa un poco, si cabe, pues, más, más deficitaria. entonces, a todo el mundo le parece, le parece una estupenda idea, entonces, nos ponemos en contacto, lo que hacemos es ponernos en contacto, bueno, seleccionar aquellas grabaciones editadas y agotadas, nos ponemos en contacto con los propietarios y, si dan el permiso, pues, a través de una plataforma especializada en descargas digitales, que es batcam.com, pues, ponemos bajo otro dominio, en este caso, ethnomusicas.com, la venta física es .es y la descarga digital la tenemos en el .com, por diferenciar, y ahí subimos, pues, las pistas, incluyendo también el diseño de la carátula, el folleto interior, el libreto si lo hay, se escanea, es decir, la máxima información posible para que la persona que lo adquiera, pues, tenga, pues, no va a tener el producto físico, pero, bueno, que tenga un poco todo el contenido del mismo. Y, bueno, ahí nos apoyamos, por ejemplo, en el conocimiento que tenéis vosotros, sobre todo, Emilio, has colaborado dándonos alguna pista de alguna grabación, estamos con otra a medio de conseguir los permisos oportunos, algunas de las que has comentado antes, y, pero va bien, la cosa ha tenido bastante éxito, ahí se han publicado cosas, que se editaron en los años 60, en los años 70, y que no habría otra manera de, ahora mismo, de poder adquirirla. Entonces, la experiencia en ese sentido de la descarga digital, pues, también está siendo positiva. Ahora mismo, en descarga digital, tenemos el disco, claro, todo lo que hay son discos agotados, evidentemente, tenemos el primer disco de la cuadrilla de la batería de Arboleja, que está agotado físicamente, que seguido en 2014, y tenemos uno de los que ha comentado Emilio antes, de la editorial Marfe, el LP grabado en el 69, de Música en Monumentos de España, que es el que grabó, bueno, Los Obroros del Rincón, con el nombre de la agrupación folclórica, el primer disco de Torre Agüera, 1928-2007, que está agotado también, también está en descarga digital, y, y bueno, también hay, bueno, estoy solamente reseñando las publicaciones del municipio de Murcia, también, igual que antes, ¿vale? Hay otras publicaciones, pero ya son de otros municipios. Y todo el contenido, por ejemplo, en Cuadrillas de Hermandades, también con el, con el, con la ayuda de Manuel Lura, pues hemos subido la, la, los vinilos, y el, y el disco de la Expo, de los cedes de la Expo, donde también hay contenido de la, de Cuadrillas o Auroros de Murcia, del municipio de Murcia. Bueno, ya por terminar, decir que hay, hay un, hay, casi todo el mundo nos pregunta, suele ser, hay ciertas grabaciones que están, que sus propietarios no son personas individuales o no son agrupaciones privadas, sino que están en manos de, de distribuidoras nacionales o incluso internacionales, que, no sé, es muy difícil o casi imposible poner en, en, en descarga porque no, no sostienen los permisos. Lo, 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 lo curioso, es normal que no tengamos los permisos porque, bueno, en su día estas editoriales pues invirtieron en, en, en la edición de esos discos, pero lo que nos resulta curioso es que ahora mismo tampoco se les pueden comprar a esas editoriales. Entonces, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de, las publicaciones de, de la acuaría de Aledo y de la acuaría de Reguero de, de la editorial Sony Fold que salieron en su día y que, ahora mismo ni están a la venta pero tampoco lo están en descarga digital. Es decir, no, no, la empresa cerró y entonces no, 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 actualmente no, no se gestiona la venta del catálogo de Sony Fold por parte de nadie y esas publicaciones que son de ellos pues no se pueden, no se pueden descargar. Pasa lo mismo con alguna publicación de Ternosaga. Hay una, hay una publicación sobre música del campo de Morataya de Ternosaga que yo la he, la he querido adquirir para mí personalmente y me han dicho Ternosaga que no la tiene, está agotada, aunque aparece en su catálogo pero está agotada, no, no la tienen y no la ponen en venta digital tampoco. O sea que ahora mismo no se puede adquirir. Pasa lo mismo con la magna antología del folclore. El que la tenga la tiene o la habrá comprado de segunda mano pero ahora mismo creo, si no me equivoco si lo sabéis vosotros me corregís, creo que no está en descarga digital y están agotados los CDs, tanto la colección de CDs como la colección de vinilos. Pues bueno, ahí también hay tal. Bueno, el más conocido ejemplo es el Sonet de fiesta de la cuadrilla de Ledo. Sonet de fiesta lo grabó a Uvidis que fue una editorial francesa en el año muy a pesar de la cuadrilla de Ledo que se siguen arrepintiendo de ellos los pobres. Lo grabó una editorial francesa tienen todos los derechos de explotación a pesar de que la empresa ha cerrado han ido revendiendo el catálogo a otras empresas francesas y ahora mismo ese por ejemplo si está en descarga digital si entras en Amazon o en las plataformas de descarga digitales creo que lo tiene Nevis o Neubis se llama la empresa que recompró el catálogo de Uvidis y bueno por lo menos lo venden en descarga digital pero y bueno y lo de Alan Lomas que ha comentado también Emilio antes creo no está o sea está subido de forma gratuita pero está subido con fallos no está está en una forma bueno ahí hay un activo sonoro en una web de forma pública pero entendemos que tampoco es la forma correcta de presentar ese material ¿no? y ya está pues nada eso es un poco la iniciativa que llevamos desde la selección MurciaFall en cuanto a a la venta y bueno por resumir un poco pues eso que todos los materiales que vendemos bueno al final los subpropietarios las cuadrillas los grupos de fall y tal agradecen agradecen el esfuerzo porque es una cosa que realmente no da dinero cae algo de venta sirve de apoyo a estas formaciones pero es más costoso quizás la infraestructura de tener todo esto puesto a disposición pero bueno merece la pena solamente por el hecho de que alguien tenga la facilidad ¿no? de conectarse a internet y tener casi bueno una buena parte de la representación de la música tradicional del sureste ¿no? agrupada ahí pues bajo bajo un dominio pues nada más por mi parte ya he comentado un poco lo que lo que queríamos decir sobre etnomúsica y bueno agradecer aprovecho ya como miembro también de la cuadrilla no no por la parte del bazar sino como miembro de la cuadrilla organizadora del encuentro de cuadrillas y de esta mesa redonda que es la primera actividad pues a todos vosotros por participar y por el interés bueno me tienes que disculpar porque tanto a Bernardo como a ti nos he presentado como miembro de la cuadrilla de la batalla de alboleja porque claro tenéis un currículum tan extenso que la verdad es que me ha faltado la última parte que es el vínculo con lo tradicional al final al final hay que reconocer que los laboratorios de la modernidad de Manuel Luna ha sido uno de los experimentos más exitosos de toda España lo decía Eliseo Parra no tampoco me lo estoy inventando yo él se magnificaba un poco de Murcia y de Galicia donde Murcia tal vez motivado por el exceso de pobreza de esta comunidad autónoma una emigración que había venido de fuera sin apenas haber tocado los cantos y luego un proyecto que funcionó se juntó al proyecto de recuperación folk de Galicia y nos encontrábamos con que tanto Galicia como Murcia pues al día de hoy son los que recogen de una forma más viva la música tradicional pero bueno lo cierto es que el que está en la música tradicional es porque tiene un vínculo y eso le permite ver el objeto de investigación de un prima distinto no es lo mismo ver los toros desde fuera que desde dentro nunca bueno a mí sí que me gustaría plantear alguna cosa que he apuntado por aquí a nuestros contertulios primero es evidente que Manuel Luna por ejemplo ha hablado de la distribución jurídica del término de Murcia un término que a nosotros nos ha parecido muy acertado de que había dos Murcias y de que en el fondo Murcia es una 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 distribución es un asentamiento por distribuciones comarcales pero en el fondo el lenguaje musical propio de este sureste español nos habla también de una unidad antropológica estoy en lo cierto ¿no Manolo? claro entonces ¿qué me puedes decir tú? y a lo mejor es necesario porque no deja de ser patrimonio sonoro como hay gente que por el hecho de cambiar el orden de las palabras quiere cambiar el orden de la historia es curioso ¿qué te parece a ti estos conatos de independencia que se ven por las tierras murcianas como que ahora parece como que las cuadrillas son milenarias y todas estas cosas no no señores ha habido un ha habido un proceso de rescate de recomposición y tuvo que venir una persona a arreglar todo esto y a mí me hace mucha gracia cuando ahora hay gente que está incluso alterando muchos órdenes por ver no sé a lo mejor es una una perspectiva mía pero creo que todos lo vemos porque vemos el facebook hemos ido a congresos hemos visto a gente decir cosas que no debían decir entonces claro a mí me llama la atención la realidad antropológica de Murcia va desde Santiago de la espada hasta la desembocadura del segura y desde parte de Alicante hasta parte de Almería estamos hablando culturalmente otra cosa es jurídicamente ¿qué me puedes decir de esto Manuel? hombre a ver si lo digo con palabras claras pero no que no oyeran vamos a ver la ignorancia es mi atrevida y llevamos un periodo en este país muy peligroso donde se desvaloriza con frecuencia las categorías intelectuales de la gente que está trabajando en el mundo de la cultura porque está la bulla el ruido que canta José Mercé este es el ruido que a veces no están claras las cosas a mí me llega un chico y me presenta pues a Gregorio de Mazuza diciéndome que si conozco que toca muy bien y no sé qué y el audista de allí que ¿cómo no lo sabe si los he grabado yo? y esa mala vieña que me dices tú es un invento mío que le dije yo que la tocara sin cantar claro entonces a lo mejor la gente que tenemos otra visión de la vida que no estamos encorsetados o muy encorbatados pues no damos imagen de solvencia no sé pero obviamente yo soy un profesor universitario con una carrera y con un conocimiento y obviamente no estoy aquí de cachondeo cuando yo me tiré a la calle a recoger lo que en ese mundo anunciaba era porque yo veía claramente que había sido manipulado todo ese testimonio por parte de muchos grupos urbanos que en el franquismo en España y en otros sitios no solamente en España es casi el mismo proceso lo habían domado domesticado y que había un sesgo de interpretación una estructura identificable musicalmente es decir las músicas de corte rural tienen unas características que se pueden escribir y se pueden definir y sobre todo con las grabaciones hemos visto que el empleo del melisma no solamente es que está en el flamenco si es que el flamenco y la música tradicional de trabajo es casi lo mismo entonces ¿cómo va a estar relacionado? entonces el empleo de cuartos de tono y todo eso es de toda la vida que esto no es una canción para ella no es una canción claro que es lo que pasa es que otro por bajo la cadencia se reproduce ahí hay un lenguaje un lenguaje que me parece espectacular ¿no? ¿qué pasa también? la generación que hemos estado en la recuperación con mucha dificultad con mucha dificultad vamos a decirlo 20 veces que lo poco que se tiene se ha tenido con muchas narices haciendo por un lado investigación y por otro lado estrategia divulgativa con lo que podíamos tener cuando había un político que tenía sensibilidad por estas cosas era el momento de correr para intentar hacer algo pero está muy claro en los años 80 ¿no trabamos aquí la cosa que ocurrió? ¿qué hubiera pasado aquí? pues lo que vamos a Almería con las cuadrillas y muchas zonas de Almería que se han perdido y se han reconducido por el folclorismo sevillano quedan casos extraños como en Campilla de Purchera que yo voy de vez en cuando que me gusta mucho ese lugar y me dicen esto es una cosa que no hay más que aquí y se lo me dicen ¿cómo que no hay más que aquí? digo si lo que tú tocas lo tocan en todo el sureste de España con pequeñas variaciones digo vosotros formáis parte de un territorio cultural los territorios no solamente son físicos son culturales también sí señor entonces esa perspectiva es distinta y claro pues yo creo que el que no hayamos tenido una institución yo a veces con la experiencia que tenemos en Ednomurcia y con estas cosas y tal el que ahora no tengamos una institución es grave ¿qué hacemos con todos estos materiales? ya no nos quedan abuelos si ya los trabajos que hacemos de investigación recogemos un 40% de lo que antes era un 80% si no si yo que hablo de esto que era el joven que investigaba tengo 65 años ¿dónde vamos? no sé cómo decirlo entonces yo ya le pregunto a gente de 85 y de 85 y bajo la que está cayendo nos van a quedar pocos quiero decir con esto que sí que he hecho de menos que hubiera habido alguna institución o algo que hubiéramos creado una institución donde esto pudiera haber estado protegido y respetado desde luego los ejemplos que ha ponido de Galicia son son espectaculares porque el conservatorio de música gallega que lleva romaní y esta gente que está también en Xopintos que estaba en Berrohueto que estaba o sea que por una estaban en lo tradicional y por otra también estaban en el folk pues es impresionante pero es que en Galicia han apoyado mucho esto en Galicia han echado dinero y ganas a esto sí pero pero es curioso porque no podemos estar ajenos a que en territorios como la región vasca Cataluña o Galicia ha habido una motivación localista por por la identidad lingüística por bueno por esa diversidad que también se potenció con la constitución pero a mí lo que me preocupa es que en el sureste español que es un territorio antropológicamente cultural unitario que me venga algún señor de alguna cuadrilla y me habla de su cuadrilla además con unos conatos de independencia como que no quiere ser murciano que él es de otro sitio y digo pero bueno señores es lo que viene un poquito a lo que tú me has dicho al principio que es que también la ignorancia es un poquito atrevida o sea tu cuadrilla está dentro del mundo de las cuadrillas la llave es como quieras pero es una cuadrilla de la región de Murcia o culturalmente murciana claro y también tenemos la culpa a lo que hemos estado en esto mucho tiempo porque nos ha gustado mucho el vino tinto y las migas y todas estas cosas y nos hemos pasado de tueste quiero decir que a mí yo comprendo que me echan en cara y llevan razón ¿cómo no has sacado ya un libro el famoso libro? pues sí el libro va a salir tiene que salir me cago en la mano aunque sea el último que haga pero también me ha servido para tener una perspectiva más larga del proceso bueno vamos a ver yo hice una tesis doctoral hace ya 10 años o 15 y ahí está que ya escribí lo que sabía en ese momento o lo organicé de alguna manera y ahí quedaron claves las constantes que otros por cierto han rentabilizado porque yo abrí la puerta y otros se han metido hasta la cocina quiero decir en esos detalles como que las músicas estas tienen un lenguaje estructural desde el punto de vista musicológico características que de alguna manera el sentido de la improvisación está presente que todas las constantes las vinculaciones mayores o menores al ámbito litúrgico de qué manera la recuperación de las cuadrillas también ha generado la recuperación de espacios de territorios como de las sierras de Almedia y demás en qué medida los géneros se representan en esta cuestión abrir todas esas puertas al ámbito porque la antropología social es lo que a mí me maravilla que me permite entrar variadamente en todas estas cuestiones y ponerlas en relación claro entre los trabajos los veo desde otra perspectiva yo ya sabía perfectamente las enemistades y los problemas que tenía con los grupos de coros y lanzas que aquí en Murcia que ha habido muchos he tenido un problema pero en Albacete no se imagináis lo que era aquello porque no había otra cosa y defendían a campa y espada yo he llegado por edad a ir a los últimos festivales de la sección femenina y he estado allí sentado y he ido a hacer trabajo de campo con un salvoconducto del presidente de la diputación y se lo tenía que entregar a la Guardia Civil de Diego al pueblo a mí me ha tocado esa chisma todavía ya lo último pero me tocó esa alegría esa nostalgia de esos mundos franquistas que algunos parece ser que tienen porque no los han vivido seguramente entonces hubo una reivindicación ahí potente ahora mismo yo creo que el tema está en que necesitamos darle a esto un otro meneo ahora estamos en el momento de otro meneo más ahora hay mucha la gente ya que toca estas músicas aunque digan algunos que las cuadrillas de Arrejuntado son son un problema es la maravilla la coine una lengua común a todos que nos permite hacer uso de esta locura cuando nos da la gana eso es especial la gente cuando lo ve no se lo cree que ahora mismo nos juntamos los que estamos aquí nos ponemos a tocar y tocamos sin ensayar porque nos sabemos los palos y lo podemos hacer eso es una maravilla eso sí que es un elemento vivo y creativo que se ha logrado insertar en el mundo contemporáneo eso no nos lo pueden quitar porque eso es magnífico sin duda y claro yo no le quito el mérito a los que hagan los bailes pero qué duda que hay que para el final de la fiesta de los bailes necesitan una cuadrilla y los mismos que tocan para los bailes muchos también se pasan al lado de la cuadrilla porque es lo que les divierte es normal bueno creo que estamos en un momento ahora que tenemos que poner las pilas todo esto que comentaba Paco también nos mete en un mundo que nos tenemos que poner las pilas porque todos son copias todos son versiones en fin yo creo que hacemos aquí lo que tenemos que hacer y esto la iniciativa os la pondero porque es lo que permite que de un punto y de otro saquemos cosas en común que es lo que es interesante para el futuro yo tengo un problema que es que me tengo que ir porque no pasa nada y me sabe mal porque está muy bien y muy interesante la conversación pero soy candidato a una cosa y si no me presento me inflan en ese caso te vamos a dejar bueno yo quería plantear simplemente brevemente a Bernardo una cuestión en el campo del aguilando que estás trabajando ¿has visto algún vínculo del aguilando con danzas mortuorias? en principio no 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 conozco qué decir directamente del aguilando como tal no lo que pasa es que claro los lenguajes estos que giran alrededor de la iglesia son a veces elementos o sea toman elementos comunes del lenguaje eclesiástico o sea de los conceptos de la música cirúrgica y es posible que investigando pues existan cosas quiero decir danzas de la muerte yo aquí en la región de Murcia no no conozco como tal sí que tengo referencias indirectas a que se hiciesen bailes en las puertas de las iglesias pero no pero no pero no danzas o temas así relacionados con la muerte ha aparecido temas no música por supuesto nada y coreografía menos ¿no? y descripción de ritual tampoco pero sí alusiones a danzas de siniestros ¿de acuerdo? que es una danza de muerte el problema es que bueno pulula desde hace ya muchos años de que probablemente ese guardame las vacas por su popularidad que no es lo mismo que el ejemplo de tradicionalidad hayas utilizado muy bien a Paul Santor y a Walter el tema de la oralidad primaria y secundaria me parece fundamental es que en eso consiste ya lo decía Alberti sobre Lope de Vega estaba lo tradicional él cogía de lo tradicional relaboraba y se volvió otra vez con el paso del tiempo a convertir en tradicional o sea el romancero es eso es la muestra más viva medieval que tenemos de que eso ha funcionado pero claro no hemos sido conscientes nunca de la literatura menor como fue el caso de las coplas cuartetas etcétera lo cierto de todo esto es que bueno yo te lo he planteado pues bueno hay que meter el aguijón yo lo dejo porque lo he oído varias veces ya el vínculo que un mínimo vínculo no se sabe que pudo existir entre ese guardame la vaca o la tonadilla del guardame la vaca utilizado en diversos rituales y uno de ellos como danza de siniestro o danza macabra como tal no hay que decir no lo desconozco lo miraré por si hay alguna cosa pero si que es verdad que aunque yo me he centrado hoy en los comentarios relacionados con la región de Murcia exactamente todo el tema todo este tema todo este fundamento se puede enfocar en muchísimos sitios en Galicia claro se puede enfocar con muchísima profundidad y en Castilla León también de hecho hay un uso de la tonada de guardame las vacas en diversas cosas asimilables a lo que sería el aguilando pero también a estas tonadas de los diez mandamientos hay determinados usos rituales que hicieron que utilizaron esta tonada también de la misma manera quiero decir de una forma simplemente la utilizaron ¿por qué? porque era muy conocida en en ese momento era una música que sonaba y era fácil transmitir un mensaje del texto que fuese necesario en cada momento porque el soporte musical era fácil además pasó otra cosa que eso no ha incidido porque claro para no extenderme demasiado pero las estructuras de esta melodía son vamos a decir perfectas para la cuarteta y la cuarteta los cuatro versos es lo habitual en las músicas populares y en las músicas improvisatorias aunque evidentemente tú me vas a decir todas las quintillas las décimas no, no, no me refiero precisamente a que lo has dicho antes la versatilidad o sea me ha gustado mucho claro tú eres un especialista también de flamenco el concepto de miolia que has empleado como bueno lo podemos ver perfectamente una guajira como esos ritmos de la guajira van cambiando según el palo y es curioso porque la guilando hace lo mismo y me ha encantado porque es esa miolia que no es propia del flamenco ya aparece en la música clásica por supuesto esa desestructuración de estructuras para generar más estructuras pues ya está el aguilando precisamente es tan versátil que vemos la copla la cuarteta pero también se puede adaptar se puede adaptar y adoptar el hexasílabo rompiendo la cadencia rítmica sin por ello romper el qué la unidad estructural con lo cual tenemos una alternancia bestial entre los ritmos binarios y ternarios que dices pero bueno esto qué es claro por eso muchas veces cuando cantaban los críos las famosas coplillas de esas sílabos desestructuraban pues mire usted no es que eran así son las respuestas propias de cada copla que van por esas sílabos con lo cual estamos hablando de un mundo de una riqueza bestial porque aquí hay una cosa que yo siempre la dije y no y no me cuadra no tengo argumentos todavía científicos para poder pero las letras son cuartetas pero la música no son frases de cuartetas es la cuarteta repite dos versos para poder llenar el espacio musical y en todas las manifestaciones musicales ocurre esto que suya se usan cuartetas o cuartetas o quintillas pero siempre se repiten versos porque no se llena el espacio sonoro claro es que la melodía en este caso de guardame las vacas que estamos tomando como ejemplo aunque hay otras muchas pero tiene una estructura de cuatro más cuatro entonces en el caso que eso es otra cosa que estoy investigando también desde el punto de vista textual como la cuarteta improvisada necesita repetir ese verso y a qué lo une a qué cuarteta le quitamos el primer verso para que cuadre esa repetición en realidad no se lo quitamos a ninguna en realidad es que añadimos un terceto que está creado para esa ocasión o que ha evolucionado para darle cabida a esa repetición eso es lo que todavía no está claro desde un punto de vista documental podemos hacer eso pero también está fundamental los mexicanos que hacen ahí a mí me interesa mucho eso porque hacen las décimas a veces seguidas a veces no las hacen hacen ocho exactamente cuadra pero hay un uso muy vinculado a la melodía y a la música de la letra aquí siempre usamos cuartetas para todo para el aguilando para la jota para la misma malagueña cuando no metemos una cuarteta apretada en una parranda que es lo que hacen estos de ha leído y otras muchas gentes la jota me da que baila en la jota ya no la sé pues es una cuarteta pero que hace ahí metida pues bueno entra con una seguidilla no podría cantar por cuatro pero con una cuatro si puedo cantar por seguidilla no sé cómo decirte es un juego y me pregunto ¿no habrá habido otro mundo? ¿no habrá habido otro tiempo? claro si es que lo que nosotros estamos haciendo es tratando de entender nuestro mundo actual basado en el conocimiento que tenemos de lo actual que a veces es fragmentario también como sabemos y basado en el pasado la documentación que nos ha llegado con eso tratamos de construir una explicación no necesariamente la explicación FETEN la única pueden haber otras explicaciones pero de momento con la documentación que tenemos y lo que conocemos es la que tenemos ha llegado todo muy mezclado Mened Fidal se dedicó a hacer collage de romances no, no me explico que las y ni siquiera reprodujeron las músicas solamente las letras tenemos ahí un vacío el mundo musulmán por medio que nos falta esta danza la decían en la corte Felipe II la morisca que es la parte de las hachas los dos por cuatro interpreta aquí le metes el tres y te sale el aguilando a la primera vamos Manolo pero lo que pasa es que la hacha es una insignificancia desde el punto de vista musical comparado con el volumen que existe de vacas y romanesca quiero decir las hachas es como una anécdota que si no hay si no tuviésemos nada más que las hachas estaría bien porque representaría esa estructura musical pero es que esta estructura musical de la que estoy hablando yo que en España se llama vacas pero también se llama vaca romanesca o romanesca o parecen las vacas pero en Italia y en Francia también se utilizan quiero decir que no es una cosa particular de España o de la región de Murcia sino que fue muy universal en un periodo muy amplio de tiempo un periodo que abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII básicamente y en ese periodo de tiempo esa estructura musical que hablamos decimos de la romanesca esta sucesión particular de un bajo musical dio lugar a muchísima música y por tanto podemos deducir con facilidad que si esta música fue muy popular tanto en ámbitos cultos como populares aquí no llegase de una forma o de otra y contagiase contaminase por así decirlo pues el ámbito de la música la oralidad llegase de una forma oral no es que llegase yo antes he comentado los medios de transmisión uno de ellos es las partituras pero evidentemente la gente que lo toca lo podemos decir nuestras cuadrinas del siglo XIX nos pasan música lo recogieron porque lo escucharon ¿dónde lo escucharon? pues pudieron escucharlo en medio de una calle pudieron escucharlo porque entraron a un palacio determinado y allí se ejecutó esa música y son músicas muy pegadizas porque las estructuras que tienen son muy simples y muy repetitivas quiero decir cuando tú escuchas una música compleja que no se vuelve a repetir es difícil que se te quede la melodía o la estructura pero sin embargo esto te da una oportunidad si quiero decir tú la estás escuchando 10 minutos con este tipo de música y ya ha repetido 50 veces lo mismo con lo cual cuando tú has terminado a lo mejor no te acuerdas de la melodía principal o de la letra depende de la capacidad que tenga cada uno pero de lo que se te ha acuerado grabado es la estructura musical con la que está construido entonces es fácil que alguien alguien que sea medio músico coja su vibuela o su guitarra barroca o su guitarra del tipo que sea y llegue a su casa y diga mira esto voy a tocar yo también es fácil porque además todos los músicos lo hacemos se nos quedan las melodías y luego es fácil que luego las saquemos las saquemos las pasancias lo hicieron todos ellos los de ese tiempo tocaron esto claro a eso me refiero el mexicano mira mucho en esto digo pues no sé yo les sugiero que miren también en la música tradicional tenemos unas lagunas en la fundación yo veo grandísimas a mí una de las cosas que me ha impresionado fue cuando tocamos el año pasado en Marruecos en Rabat en Salén en el pueblo que hay enfrente que es el sitio histórico de aquello y pues estos conocían a los compañeros de la banda conocían a al director de la de la y aquí es un aquí es un número porque toda la gente va con su libreto allí a escuchar y cada cada interpretación tiene tres tiempos y al final todo el mundo pero pero y cuando veo las letras me moría porque hablaban de Granada todo el tiempo y cuando y las murallas de Granada y Granada para arriba y Granada para abajo me decía el director de la orquesta aquella que dice cómo me gustaría tocar en las murallas de la Alhambra me decía el hombre digo chico pues no sé cómo podremos hacer esto yo no tengo esos contactos ahora mismo que te pudieran pero no estaría mal esas esas conducciones lo mismo que hemos visto claramente un un parecido con ritmos latinoamericanos y particularmente con los mexicanos no ya con con la llorona y el aguilando este y esta onda diríamos sino con el zapateado que tienen que son tanguillos y continuamente están tocando tanguillos todo el día el procedimiento por el que han llegado esas músicas a Hispanoamérica y luego han vuelto de vuelta es el mismo procedimiento de transmisión de la oralidad a través de distintos medios a través de los del medio eclesiástico a través de los maestros que iban ahí a enseñar español a través de cualquier cosa que llegaba de la península y llegaba a esos países hay muchísimos testimonios coincidentes con el tema de los aguilandos no es solamente lo de la violencia de México por ejemplo el pueblo margariteño en Venezuela y y y y y y y y las melodías no están iguales pero sí los procedimientos y eso significa que esos procedimientos eran populares eran usuales y estaban a la orden del día en el día a día de las personas que tuviesen el interés por esas músicas evidentemente imagino que conoces a este Antonio García León pero este tipo ha teorizado bastante sobre esto ¿no? Muy bien lo que publica yo le llamo lo que ha contestado siempre ya me he de llamarle y que no conteste porque quería haber hablado con él de algunas cuestiones porque el tipo bueno pero tiene algunas conferencias en internet que yo las he visto y es bastante interesante lo que habla del imperio colonial español claro que yo era España durante si 200 o 300 años formas parte de un estado la lógica del procedimiento de comunicación cultural y de gestión de todo es distinta es que es el mismo país no sé cómo decirlo aunque está tomando orgullo El siglo XVII y el siglo XVIII básicamente es como si fuese el mismo país hay coincidencias por ejemplo las misas de aguilando misas de aguinaldo aquí el tema de aguilando aguinaldo es más dudoso pero es que en Hispanoamérica casi todo el mundo dice aguilando Sí señor en Puerto Rico ellos cantan aguilandos hay verdad que lo hacen por décima por esa sílaba ¿Quién en Aragón? Ahí salen salen como las parrandas canarias como las cuadrillas murcianas van de casa en casa y cantan aguilandos Emilio no se escapa pero aquí en Aragón son aguilandos también Sí y el concepto también Si lo que no entendemos es por qué ha tardado tanto la Real Academia en admitir una palabra que como bien ha dicho Bernardo y a mí me ha gustado como en calidad de filólogo claro que se explique que a ver que hay un proceso científico que no se llama panocho que no se llama ariengua y mucho menos el dialescalismo es decir es un proceso científico que se llama metatesis es una palabra por otra pero el sentido es decir el carácter semántico del ritual está inserto dentro de la propia palabra que no solo que además en Murcia no solo determina el ritual que es pedir el estipendio sino encima determina el género musical ya es maravilloso el carácter que adquiere en Murcia o sea que en fin yo siempre he pensado que cuando hablamos de América la América actual la América actual por las razones que sean socioeconómicas se ha quedado muy en el siglo XVIII principios del XIX si queremos ver cosas de España e intentar comprenderlas no tenemos más que mirar a los hermanos de América porque todavía tienen unos comportamientos hispanos colosales no voy a entrar en que bueno sí siempre hay hay un sesgo de amargura con la madre patria etcétera pero también hay mucho cariño hacia la madre patria eso es indudable no tiene más calor con cualquier latino y habla con mucho afecto pero pero lo que está claro es que hay muchos puentes que la cultura musical el ritual antropológico la literatura la lengua permiten trazar uniones más sólidas que separaciones y está claro el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene ha hecho alguna cosa en este sentido pero muy poca muy poca que ha sido siempre subvencionar productos latinoamericanos y tal proyectos quiero decir pero no tenemos esa institución en el Estado español no tenemos una institución que le diera al ver cómo es comprensible que el espacio cultural hispano con los lenguabolantes que hay no tenga ninguna institución que trabaje por reformas de cultura compartidas es increíble está en el Instituto Cervantes pero está muy digamos cercado por una forma de funcionamiento que es la lengua y la representación de la lengua lo que está claro es que debía haber una asociación o una sociedad que marcaron unos patrones de conexión es decir que en lugar de separar uniera es decir que impide a un mexicano que haga una turné por México mostrando gastronomía por qué no lengua música etcétera pero lo mismo es decir que hubieran unas conexiones unos puentes culturales que nos permitieran poder acercar todas estas posturas y por qué no congresos mesas redondas está claro que en Murcia lo más puntero es Trovalia que es el el certamen de Trovo de la asociación José María Marín de Cartagena pero es insuficiente eso es una semilla una migaja de lo que realmente podría ser una conexión cultural estamos hablando de algo muy temporal que dura unos días donde hay una muestra trovera y encima de un escenario es que ni siquiera hay unos foros de debate pero ojo no porque no no queramos los troveros sino porque realmente no hay un apoyo institucional estatal no solo regional sino estatal y por supuesto internacional que bueno que sea lo más cuando se hizo aquí la transición política el Ministerio de Cultura integró en sus filas a toda la sección femenina coño les dio trabajo seguro de hecho es gente que ha vivido toda la vida de eso todos los de la OGE y todos los de educación física metió todo el aparato falangista ahí no tenemos proyectos de esa envergadura claro pues ellas cuando se han visto ahí en Madrid bueno les tengo que el Museo de Antropología lo quitaron y hicieron en el Museo del Traje o sea que que me digas bueno está claro que el tema del aguilando abre muchas puertas y al final nos sale no no una declaración de intenciones muy importante que por encima de cualquier cosa lo que lo que estamos buscando es que realmente no la clase política sino la clase política que puede virar el giro de las instituciones es que realmente miren hacia un sector que esté investigando esto y creo que estamos en un momento clave porque llevamos muchos años en la delgada línea roja pero ahora se nota cada vez más es como ha dicho Manolo cada vez hay menos gente mayor con lo cual esa salvaguardia patrimonial de la UNESCO cada vez cuesta más hay que poner hay que poner con los equipos de la región concejal por concejal diciéndole esto se va existe la posibilidad de hacer un inventario y le damos trabajo a la gente que ha hecho un cable para esto y tal no les interesa tío hay un problema en este país muy serio muy serio te voy a poner un ejemplo y yo no quiero hablar por supuesto de política pero mira una revista de un pueblo una foto una foto para los auroras una página entera para Halloween y me dice el concejal es que había participación socio no no estamos hablando de un bien cultural inmaterial aunque sean solo 30 aunque sean 30 viejos 30 viejos y haya 300 papás que hayan disfrazado a los niños de Halloween de vampiro de lo que sea que yo también lo acepto yo no estoy poniendo cortapisas lo que estoy diciendo es que a lo mejor a lo mejor debería haber un aparato logístico que apoyara más a esos 30 viejos para no dedicarle solo una fotito en una revista frente a la página entera de fotos de Halloween no eso no es participación eso es otra cosa eso es otra cosa pero bueno en fin es lo que hay está claro que el aguilando abre muchas puertas y mucha declaración de intenciones pero yo quiero terminar ya con la última parte que suele atañe a Paco Morales y es que Paco vamos a ver descargas digitales está claro que todos los cantantes perdonad me perdonáis un abrazo fuerte y muchas gracias Manolo ha sido un verdadero placer a ver descargas digitales y esto claro que afecta a grupos como la Cilin Gaia por ejemplo o a Manolo Luna o bueno he visto en Facebook que ha recibido lo último del Liceo Parra ¿cierto? sí, sí hoy mismo imagina que lo subimos a una plataforma ¿de acuerdo? esa plataforma permite hacer una descarga legal es decir vigilada con todos los con todas las pautas y restricciones que permite una descarga legal y luego llega un señor un niño una niña un joven una jovena una persona mayor y entonces después de hacer la descarga coge y la pasa a todos sus amiguetes con lo cual claro ya se ha producido un fraude en la descarga ¿qué hacemos con eso? bueno en tiempo del tema físico no sé yo pienso que esto siempre va a seguir existiendo es controlable a ver Matice una cosa está claro que pasa también con los libros tú sacas un libro y tú puedes ir a la fotocopiadora a fotocopiártelo y es lo que hay la pregunta es porque ya existe Cedro que es digamos la plataforma que protege los libros que se supone que tú los fotocopi bueno se supone he dicho se supone tú vas a una fotocopiadora y se supone que la fotocopiadora tiene que dar de alta las fotocopias que ha hecho para que luego el autor pueda recibir algo luego no es así pero existe algo pero ¿cómo se podría controlar eso en un producto tan elaborado como un libro como es la música? bueno las plataformas de descarga insertan un código único para cada canción y ese código deja rastro ¿vale? de hecho uno mismo lo puede comprobar por ejemplo si uno tiene un canal de YouTube y dice venga voy a hacer un vídeo sobre imágenes de mi familia esta Navidad ¿no? y le voy a poner la melodía de pues yo que sé un aguilando de Manuel Luna por ejemplo ¿no? si ese aguilando de Manuel Luna ha tenido descarga digital se le ha insertado un código en cuanto lo subas a redes sociales a YouTube bueno a redes sociales no en este caso en cuanto lo subas a YouTube ya te va a decir que que no puedes te lo detecta y y entonces no puedes generar por ejemplo ese canal de YouTube tuyo privado no podrías generar beneficios con él antes de subirlo ya te lo detecta te lo detecta y entonces loco te pone que está bajo las restricciones de la distribución de fulanico o menganico en el ámbito privado es incontrolable claro o sea es decir si la gente hace usos privados de copias ilegales pues no se va a detectar nunca eso siempre siempre no siempre hemos hemos grabado algún CD o algún coleguilla o alguna caseta ¿no? en en tiempos ¿no? entonces eso no pero vamos pero a nivel de internet sí que sí que existen los medios y está el código de canción está igual que está supongo el ISBN y todo eso ¿no? pues hay un código por cada canción y ese código es detectado por las plataformas de redes sociales y si está bajo una distribución te lo te lo controla vamos en ese sentido no hay no hay no hay no hay problema pero sí sí que se ha dado algún caso ¿no? de gente que además hemos tenido algún caso sí hubo un caso me lo comentaste tú Emilio ¿no? descargó algo de etnomusica punto punto com y lo dijo lo dijo públicamente en un foro sí fue sin maldad y lo compartió nada más bajarlo lo compartió en un whatsapp en una relación de whatsapp y tal y le dije tómate paso esto ¿qué tal? y resulta que en ese grupo de whatsapp estábamos nosotros también y digo oye tío que córtate un poco ¿no? que tal yo personalmente hombre yo lo hice porque bueno porque bueno tenemos que ser también un poco consecuentes y legales con lo que hacemos ¿no? entonces yo inmediatamente pues acudí a ti y dije Paco ¿qué está pasando esto? a ver es evidente que en el ámbito familiar pasan cosas pero el problema es que a lo mejor es la forma en la que lo dijo el chaval de una forma ingenua oye te lo paso yo no te lo paso no 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 estás hablando de un disco que tiene propietario de una cuadrilla que ha cedido sus derechos para también recibir una retribución y que hay un proceso esto no es así y de lo contrario lo que tienes que hacer vamos en mi punto de vista búscate la vida te compras el disco en una en una tienda de segunda mano y así lo tienes tú pero no lo hagas así porque es que entonces no salimos nunca de pobre es una expresión popular pero bueno en cierta forma si os dais cuenta seguro que habéis dado cuenta el mercado ya interior hizo esta problemática quiero decir hasta tiempos recientes hasta la pandemia todos los músicos habían enfocado su trabajo no tanto a los discos para ganar dinero sino a los discos para que sirviese de mecanismo publicitario para luego poder desarrollar muchos conciertos la música había tenido un resurgimiento desde el punto de vista de la música en directo más que de la música en disco porque claro los medios a través de los que se transmite todas estas músicas hoy en día son muy minoritarios quiero decir si te sale en un programa de radio clásica o de radio 3 o de cualquier otro tipo así de plataforma online o lo que sea accedes a un público muy minoritario con lo cual tampoco monetiza como se dice hoy en día tu grabación no sacas dinero demasiado dinero pero no nosotros que somos unos mintundis desde el punto de vista musical es que ni siquiera un Alejandro Sanz puede sacar demasiado dinero vendiendo discos al final como lo consigues pues con determinadas cosas derechos publicitarios conciertos en directo toda clase de cosas que rodea al mundo de la grabación musical la grabación musical hay que hacerla sí claro pero en cierta forma tenemos un poco que desengañarnos de que a través de las grabaciones musicales que la cosa vuelva a ser como era antes porque es que eso ya esto es un punto de no retorno ni siquiera Spotify paga demasiado dinero por nada de lo que de lo que reproduce a pesar de que todo el mundo hemos subido a Spotify y no sirve de nada entonces pues al final los discos las grabaciones es un documento que tenemos hoy hoy en día para utilizarlo utilizarlo de la mejor forma pero Bernardo tú me estás hablando del disco como un producto que ha dado en el clavo por supuesto no sé si sabes que hace tres o cuatro años a la Sociedad General de Autores se le escapó poner públicamente la lista de discos más vendidos y excepto Sergio Dalma que se escapaba de una forma escandalosa vendiendo su segundo disco de canciones italianas a la versión española el resto apenas tenían ventas y tuvieron que quitarlo porque ahí estaba cambiando la sociedad pero claro tú me estás hablando de un producto muy bien explicado donde realmente es un instrumento publicitario para generar una turné de conciertos bien pero una cuadrilla no tiene eso o sea tú sabes cuál es mi gran problema ahora mismo y tengo que decirlo que hay macroeventos macroeventos de encuentros de cuadrillas en la región de Murcia donde se le paga más a los grupos folk en la noche folk que a las propias cuadrillas y dicen tío no tienen ni para pagar la gasolina entonces si tú estás levantando un producto virtualmente y la cuadrilla puede tener un pequeño ingreso puñetad vamos a ser consecuentes con la con la mentalidad además es que resulta que somos los propios cuadrilleros los que luego a lo mejor estamos incurriendo en un acto de ilegalidad y dicen hombre estamos hablando siempre de que tenemos que proteger las cuadrillas vamos a empezar por nosotros pero lo que está claro es que la cuadrilla no lo ve como un producto porque en el fondo son como decía José Mota las cadenas que entran por las que salen con el propio CD claro está claro por mi experiencia en el contacto con la adquisición de los ejemplares con las cuadrillas se conforman con una única edición en la mayoría de los casos o sea una cuadrilla quiere conseguir fijar su repertorio en un disco y una vez que lo consigue hay excepciones hay cuadrillas que si editan más discos pero bueno si editan un segundo disco o tercer disco es porque han pasado un montón es porque sucede algo extraordinario o bien hay una renovación total de la gente o bien hay un cambio una segmentación de la cuadrilla en otra agrupación o entra otra agrupación a formar parte y se fusionan o sea si no hay cuadrillas que una vez grabado su disco ahí se queda por los restos y tal en ese sentido la labor de etnomúsica pues evidentemente no es quiero decir no nos preocupa mucho la piratería en el sentido de que esto no es una labor como he dicho antes para ganar dinero ni nosotros ganamos dinero casi solamente un pequeñísimo porcentaje por la gestión y por lo que nos cuesta todas las plataformas y todo eso ni casi ni casi el propietario en este caso las cuadrillas que son el 70 o el 80% de los propietarios de la ciudad porque pero si es que es lo que tú has dicho Emilio ni los propios ya te hablo como cuadrillas a veces vamos a una actuación y se nos olvida llevar los discos para venderlos quiero decir si no le damos importancia a eso ¿no? ¿qué pasa? que bueno la mayoría de las veces esos discos son subvencionados también hay que decirlo para la cuadrilla son costes cero porque se los va a un ayuntamiento una pedanía etcétera pero pero eso de que vamos el típico oye y los discos tal se me van a olvidar pero no los tienes que tener tú nada entonces eso en un grupo profesional o semiprofesional no pasa ¿no? aunque como dice Bernardo ya para los grupos profesionales el disco es la excusa para seguir trabajando para mostrar algo ya casi mi disco un EP unas publicaciones en internet un tema nuevo y tal pero para poder seguir trabajando para poder seguir haciendo los directos que parece que la música en directo si se va a querer seguir consumiendo y la gente la sigue demandando pero en el otro sentido es una labor de colección una labor de tener a disposición y bueno lo agradece pues eso investigadores que vais buscando materiales mira la mayoría de los clientes de tanto de la plataforma de descargas como como de la adquisición cuando compran no compran uno compran mucho eso que quiere decir que son gente que va buscando eso se lo encuentra y cuando lo encuentra pues aprovecha y me compra se compran 7, 8 o 9 ¿no? porque son gente o investigadores o aficionados a la música tradicional o sea que con lo cual no la consumen como producto de consumo si no comprarían uno solo comprarían lo que más se vende o preguntarían ¿cuál es la cuadrilla más chula? no, eso no lo hace nadie el que compra compra mucho porque porque le gusta tener mucha música tradicional porque es un aficionado a la música tradicional pero no con esa necesidad ni de consumo ni de ganar dinero ni tal y eso se traslada hasta como decía a la propia cuadrilla que no le da importancia que se vendan más o menos o menos discos bueno yo la verdad es que seguiría hablando con vosotros dos un par de días más con un ¿por qué no? con un porrón de vino con unos torrados y hablando tranquilamente intentando arreglar el mundo porque es de lo que se trata ¿no? pero la verdad es que no podemos demorarnos más simplemente quiero agradecer a Manuel Luna que ha estado también con nosotros y que está atendiendo otra mesa redonda o sea es que ahí se le han solopado un poquito el trabajo y en espera de que bueno este nuevo trabajo pues que va a editar pues sea todo lo fructífero que es de esperar siempre de él y que vengan muchos trabajos más de la mano de Manuel Luna quiero dar las gracias también a Bernardo por su maravillosa aportación también tan buena como la de Manolo sobre el mundo del aguilando muy ilustrativo muy divulgativo y muy bien estructurado y yo creo que el oyente pues ha disfrutado muchísimo con tus palabras y como no también dar las gracias quiero dar las gracias a Paco Morales pues en el fondo un poco el ideólogo de todo este gran proyecto que está detrás del encuentro de la de la batalía y que en el fondo eso una salvaguarda y nunca mejor dicho ya no utilizo el término de la UNESCO salvaguardia una salvaguarda en estos tiempos malos que corren donde hemos lamentado muchas cosas como es la la pérdida de de esa libertad de movimiento que teníamos pero dentro de todo lo malo tenemos que pensar que hemos aprendido a valorar otras cosas y se nos ha abierto una ventana que son las redes sociales en este sentido Paco te agradezco tu ponencia tu disposición sobre su sobre este tema tan tan novedoso tan nuevo pero también ya tan asentado como es el mundo virtual y la facilidad y lo fácil que que tiene cualquier persona de a pie para poder acceder al mundo de la música tradicional a través de trabajos como el que estás desarrollando y nada más espero que nos veamos pronto que sea en otra mesa redonda que sea hablando de más cosas de muchas más cosas y compartiendo departiendo entregándonos ideas y por qué no abriendo más puertas que de lo que se trata señoras y señores ha sido un verdadero placer quiero dar la gracia a todos los oyentes que estéis detrás en este encuentro en este evento en este encuentro de cuadrillas de la albatalía que lo único que ha pretendido es seguir dar un pasito más seguir adelante en estos tiempos malos y por supuesto ofrecer no solo música tradicional sino también desde el punto de vista académico qué podemos aportar qué se puede aportar del patrimonio sonoro en la diputación en el término municipal de Murcia como saben ustedes un poco el corazón del sureste español pero no mejor que cualquier otra comarca de nuestro sureste español una unidad antropológica una unidad cultural que siempre habla de lo mismo las cuadrillas como telón de fondo muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias a vosotros gracias